¡Buenos días, familia! ¡Feliz lunesito lindo! ¡Feliz lunes! ¡Feliz lunes! Aquí andamos a toda mar y a colores, dijo aquel, este... ¿Pero escuchó la Giselle? ¿Qué? ¡Feliz lunes! ¡Ay, claro que no! Dije, uy, estuvo gritando. ¿Cómo no? Vienes bien desveladita, bien desveladita. Yo siento que sí vienes desvelada. Pero, ¿qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿A ti qué? ¿A ti qué güey? ¿Por qué tiene celos? Porque él no le escondieron los huevos. ¡Claro! ¡Ay! Pues, ¿para qué te digo que no? Sí, sí. Gracias. Bueno, como quiera. ¿Sahí, qué tal te fue? Muy bien, señor. Fui con mi mamá a ver a Pepe Aguilar y con mi suegra. ¿Oh, sí? Sí. ¡Uy, qué a tu amare! ¿Qué dice tu suegra de ti? ¿Sí te quiere? La verdad, sí. A mí toda la gente con la que yo convivo me quiere. No como a ti, ni quien en tu casa te quiere. Es más, los gatos te hacen el feo. Los peces nomás porque los hace comer. Exacto. Pero de ahí, ¿en más? Bueno, pues, estos ya amanecieron peleando, gente. Pero, como siempre yo, que soy un pan de dios. ¡Ay! Y la Ferrari, que es un pan de dios. ¡Con mustio! Los que no peleamos porque vamos a llevar a usted un gran programa. Fíjense que hoy el doctor Elan Chapiro va a hablar del hongo. Y yo le dije, ¿qué queréis saber, doctor? No, lo que pasa es que es tiempo de albercas, albercas públicas. Si es peligroso, se puede pegar el hongo. Ya lo tenemos en la línea telefónica al doctor Elan Chapiro. Claro, le damos la bienvenida con un abrazo desde lejos. ¿Cómo estamos, doctor? Feliz de estar con ustedes, Don Cheto. Porque sí, esto de los hongos en los pies es algo que mucha gente puede llegar a tener. Y, de hecho, la mayoría de nosotros ya tenemos esos honguitos viviendo ahí. Y hay cositas que podemos hacer para saber si lo tenemos y para prevenirlo. Oiga, doctor Elan Chapiro, yo tengo hongo en la pata. Pero a mí se me pegó en una cambiada que vimos de un departamento a otro. Allí la araña y perdí. Porque yo me acuerdo que desde el primer día que me bañé allí, allí luego, luego, me empezó a dar como mucha comezón. Y de ahí para el real no fui bueno yo, doctor. Eso puede llegar a pasar. Lo que termina pasando es que nosotros tenemos muchas bacterias, virus y también hongos en la piel todo el tiempo. Lo importante saber es que nuestra piel está diseñada para proteger y crear una barrera entre nosotros y esos bichos para que no nos infecten. El problema y lo que sucede es que muchas veces les fascina lo que es la oscuridad, les fascina la humedad. ¿Y dónde les gusta estar? Pues lógicamente en lo que son las axilas, también lo que es la parte genital y también los pies porque está húmedo, está oscuro y realmente ahí pueden duplicarse, triplicarse y hacer las infecciones. Lo que termina pasando es cuando vamos a esa alberca, tenemos mucha humedad en los pies por el trabajo, simplemente no estamos cambiando los calcetines o los zapatos ahí que están viviendo, los hongos, pues se replican y tenemos una cortadita y ahí es a donde viene el problema. Que los hongos en el momento de ver una oportunidad se empiezan a replicar y empezamos a tener eso de primero como que se ve como reseca la piel. Luego empezamos a ver que se empiezan a crear unas grietas y después de eso, lógicamente viene ese aroma porque es justamente lo que los honguitos empiezan a comer, todo lo que está ahí, las bacterias y eso es lo que realmente percibimos. ¿Es cierto que los hongos les gusta el dulzor? No, tú. Le gusta el dulzor y les gusta también lo que son las células muertas que nosotros tenemos, de eso prácticamente conviven y viven. Entonces, el momento que tenemos humedad, tenemos oscuridad, pues estas están ahí prácticamente en un festín. Es que sí, como que les gusta después al hongo. Oiga, doctor Elancha, pero iri, que el hongo, el hongo uno lo relaciona mucho con los pies y sis, ¿verdad? Pero el hongo también se puede ir a otras partes del bar y a la ingle, en las manos, en las rabadillas. Las uñas. Las uñas también, todo en cualquier parte del cuerpo que nosotros tengamos piel, incluyendo las uñas, porque es parte de la piel, podemos llegar a tener esos honguitos. Y la verdad, aparte de crear esa picazón, la verdad, pues puede crear esa visibilidad de que algo está raro y también no nos gusta nada. De hecho, en las uñas, como lo dice Giselle, se pueden agrandar, se empiezan a pelar y se parecen como que si estuvieran prácticamente desmoronándose la uña y es algo que queremos evitar. Oiga, doctor Elancha Piro, y ahora, obviamente, usted siempre habla de la prevención, de los cuidados, que eso es lo que hace a un buen médico antes, curar, antes de que llegue, prevenir, prevenir, prevenir. Pero una vez que ya, por angas o por mangas, ya estemos bien hongueados, ¿cuál es el mejor procedimiento? ¿Los engüentos caseros, los engüentos químicos o pastillas? Hay muchas cosas que podemos hacer, don Cheto. Lo primero es asegurarnos que, si estamos hablando de humedad y obscuridad, asegurarnos que nuestros zapatos, nuestros tenis y los calcetines estén secos, porque eso va a ayudar a disminuir qué tanto honguito podemos llegar a tener. La siguiente que podemos empezar a tener es que hay muchos medicamentos que se pueden comprar en cualquier farmacia y supermercado sin receta médica para lo que son las infecciones de la piel. O sea, lo que tenemos ahí entre los deditos, podemos llegar a utilizar talcos y otros medicamentos más para poder disminuir los síntomas y hasta matar el bicho. Pero recordar que tenemos que tomarlo prácticamente por un periodo prolongado, porque los honguitos son bien lentos en morirse. Entonces, si lo usamos un par de días, nos mejoramos y luego se nos olvida ponérnoslos, pues van a regresar. Y la tercera es ya cuando tenemos infecciones que nos están molestando mucho, tenemos problemas e infecciones en la uña, ya tenemos que acudir a nuestro médico, porque muchas veces estamos hasta pastillas contra los hongos para poder quitar ese aroma, quitar ese picazor y quitar esos problemas, sobre todo en las uñas. Oiga, doctor, era que las pastillas esas palongo se requiere de ciertos cuidados que son peligrosonas. Hay que dejar de tomar porque mezcladas con el alcohol te pueden destrozar el hígado, ¿no, doctor? Hay algunas de estas pastillas definitivamente que al momento de tomarlas y sobre todo para cuando tenemos infecciones de la uña, porque la tenemos que tomar por un tiempo prolongado, o sea, meses. Eso hace que el hígado empiece a procesar de una manera diferente el alcohol y se puede acumular el alcohol y eso puede crear lo que dices tú, Zahid, inflamación del hígado y no queremos tener eso. ¿Por qué le hizo como vaca? No, no es como vaca, pero pues que sí, así está la cosa. Llega un punto donde yo he visto que dice usted, don Cheto, hay que tomarse algo fuerte, medicina, es una inyección o algo, pero lo que podemos hacer en casa, algo casero que puede prevenir el hongo, que diga, sabes qué, ponte esto por si las dudas o no hay nada. Parte de las cosas importantes, sí hay cosas, y más que nada es la parte de la prevención, la parte de que platicamos de la humedad, de la oscuridad, asegurarnos que no estemos secando bien los pies, por ejemplo, después de bañarnos, antes de ponernos el calcetín. Yo no me seco los pies. Ay, Chino, te has de oler a... Sería muy importante, es importante, Chino, porque se acumula mucha agua entre los deditos y es justamente donde está todavía más oscuro y más húmedo y ahí les fascina vivir a los honguitos. Y peor, te la cuento, tienen que secar sin los pies, con otra toalla que no sea con la que te secas el bari, ¿verdad, doctor? Pues obvio. Pues se puede hacer eso y también usar al mínimo una esquinita diferente, eso puede ayudar, porque generalmente, o sea, si ya tenemos una infección, así definitivamente es la mejor manera de hacerlo. Pero si estamos tratando de prevenir, con que usamos una esquinita, porque realmente ese honguito, aunque está viviendo más ahí, probablemente está en todo el cuerpo. O sea, el hongo puede estar en todo el cuerpo, aunque nomás esté presentado en un lugar. Generalmente sí, mi querísima Giselle, nosotros tenemos, y es lo impresionante que no nos damos cuenta, nuestro cuerpo está luchando miles y miles de infecciones todo el tiempo, creando esas barreras con la piel. Y por eso es importante cuidarnos la piel, y sobre todo, por si estamos ahí teniendo cortaditas, otras cosas más, pues eso es lo importante de la higiene y de la prevención. Hombre, doctor, y lancha pirmo. ¿Por qué, doctor, por qué es tan fácil que los hongos se peguen y tan difícil quitarlos? Bueno, de hecho, no es tan fácil per se, mi querido Zahid, del hecho de que se nos peguen los hongos. Los hongos los tenemos muchísimo por allá. El problema es que están diseñados para aguantar mucho. De hecho, los hongos, las esporas, o sea, que son prácticamente los huevecillos de los hongos, pueden vivir mucho tiempo por muchos lados sin tener que realmente morirse. Entonces, el problema que tenemos es que se mueve muy lentamente y están diseñados para aguantar temperatura, cambios climáticos, y hasta ciertos medicamentos. Entonces, están diseñados para aguantar. Entonces, al momento que ya se nos pegan, pues tenemos que esperarnos a ese movimiento para que entre el medicamento, se mueran todos, y es un proceso largo y tedioso. Doctor Hernán Shapiro, entonces, ¿qué onda con esto de los hongos? Tener en cuenta estas cosas, cuidarnos en casa, y ya cuando usted recomienda ya que el medicamento ya ha tomado. Lo primero es que si ya vemos que, por ejemplo, las uñas están sumamente gruesas, están atacando mucha parte de la uña, ya está como hasta escarapelando, se ponen amarillas y gruesas, asquerosas. Sí, y la otra es que si ya empezamos a ver que tenemos, muchas veces los hongos aparecen como si fueran manchas en la piel. Pueden ser oscuras o hasta manchas blancas. ¿Las de su cuello, hijo? Si estamos teniendo eso por grandes partes del cuerpo, tenemos que platicar con nuestro médico, porque si ya nuestro cuerpo ya nos está pudiendo defender, tenemos que también checar el azúcar, porque muchas veces cuando tienes el azúcar alta, o problemas tanto hormonales o de otro tipo de índole, podría realmente ya necesitar tu cuerpo un poco más de ayuda para poder defenderse con medicamento por la boca. Doctor, yo tengo un amigo de un amigo que tiene la uña cacahuata, y cuando un amigo le trajo una medicina de México, que supuestamente un tratamiento para que se lo tomara, supuestamente no se lo quiso tomar porque tenía efectos secundarios en otras partes del cuerpo, como que era el hígado, o el riñón, que era que tenía efectos secundarios. Sí, 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 sí. Pero sí me la tomé y no me lo quitó. Lo estoy diciendo como anónimo. Ya que güeyes. Es neto, doctor. Todo medicamento puede tener un efecto secundario, entonces hay que ver qué medicamento vamos a utilizar, pero sí hay ciertos medicamentos contra los hongos que se procesa, que el hígado prácticamente lo limpia, y hace que seamos mucho más flexibles a tener inflamación del hígado, y sobre todo si estamos consumiendo alcohol. Entonces sí es algo importante para platicar con nuestro médico. Oh, cualquier día le hagan una consulta para que me recete unas pastillonas, huellas, por querido. Yo sí, la verdad, soy un casísimo perdido. Sí, no, no. Esas uñas cacahuatas de usted ya... Hay más, hay un secreto que no les he querido contar porque firmé, pero ya lo voy a contar. A ver. Yo presté mis pies para que se filmara la película de Mario Bros. Nomás para que vean... En esos hongos. En nivel nomás que les voy a estar manejando. Ay, ante ti. Eh, nomás para que vean. Sí. Oiga, doctor Lan Shapiro, pues muchas gracias por estar con nosotros. O un gozán, Ana. Sí. No tú. Doctor. Bueno, Castor, muchas gracias. Me estaba imaginando a Mario corriendo por los pies de Don Cheto en este momento. Entonces sí estuvo... No se imagina eso empezando el día, doctor, qué asco. Lo que pasa es que no terminó de contar Don Cheto. Sí participó en la película, pero en la parte donde está Bowser en lo malo, así en el terreno. En el terreno malo. En el terreno malo. Sí, sí, sí. Oiga, doctor Lan Shapiro, ¿cómo lo encontramos en redes sociales? Estoy para todos en arroba de R guión bajo Shaps, de R guión bajo Shaps. Y también me puede encontrar como Ilan Shapiro MD. Y por favor, me fascina que me manden sus preguntas, sus dudas, porque de ahí realmente podemos ayudar mucho más a nuestra comunidad. Un abrazo grande, doctor Lan Shapiro, lo queremos bien mucho. Y lo que le vamos a mandar es esta canción que está número uno en todos lados, señor. En Uganda. Bueno, sí. Número uno en Uganda, que es los lugares donde básicamente hemos estado muy pendientes con este gran éxito, señores, que se llama Doctor Papi. Y con un agradecimiento muy específico a toda la gente que ha hecho de esta canción la número uno. Bangladesh, Singapur, Bután, Sri Lanka, Myanmar, Laos, Camboya, Nepal, Macedonia, Albania, Eslovaquia, que son de los lugares donde hemos pegado. A toda la gente de Lituania, Algeria, Gambia, a toda la gente de Chad, que también hasta allá ha llegado. Esto es, doctor Papi. ¿Por qué entiendo el lugar afroamericano, señor? Eh, no sé, vale. La música trabaja de manera diferente. Pero ya ni celular tiene. Y dice así. Tac, 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 tac. Doctor Papi. Eh, doctor, doctor, papi. Doctor Papi. Eh, doctor, doctor, papi. Me duele ahí también, ahí. Ay, ay, doctor. Ay, ay. Ay. Ay, ay, ay. ¿Qué verguenza, bro? Qué vergüenza, hombre. Con esta vinesia de la medicina y nosotros con esos pujidos. Ferra. Qué falta de respeto, Ferra, rineta. Hoy me encantaste y te juntaste directamente a la pujación, hija. No le echaste nada de ritmo. No. Me duele ahí, ahí, ahí. Y va subiendo ahí, 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 ahí. Tú luego, luego. Me duele allí. Ah. No, hija. Así no se hacía. Ay, qué vergüenza me dio. Gracias, doctor. Dori Lan Shapiro. Un abrazo grande. Y seguimos escuchando a Don Cheto. Estamos de regreso en Don Cheto al aire. Oigan, siempre dicen que, ¿cómo dicen, pancita llena corazón contento? Sí, comadre. Pues podría ser el caso también, antes lo manejaban más como para los hombres, pero ahora resulta que un estudio está sugiriendo que las mujeres son más receptivas o tienen la mente más abierta o los brazos más abiertos al amor y al romance con el estómago lleno, señores. A ver, vamos a preguntarle a la única mujer de este programa que es la Ferrari. Ay, ¿qué te pasa, estúpida? ¿Yo qué? Yo bien bato. No, comadre, tú eres más bato que todos los que estamos aquí. Ferrari, ¿tú sí sueltas más con el estómago lleno o no? O sea, el corazón, ¿no te estoy diciendo que sueltas el cuerpo? Ah, sí. ¿Sí? Ah, no, entonces no. O sea, sí te conquistan más si estás bien comida. Sí. No, es que sí tiene mucho que ver y yo estoy de acuerdo con Ferrari. Lo que pasa es que se hizo un estudio con varias mujeres y a unas les dieron de comer y a otras las tenían en ayunas y les ponían como cosas que tenían que ver con el amor y les hacían ciertas preguntas. Y a las mujeres que no habían comido, como que les valía gorro o las cosas que tenían que ver con el amor y a las que sí habían comido, decía que tenían una... O sea, porque les hicieron como un escaneo, como un MRI y les estaban analizando todo. Entonces, su cerebro de las que ya habían comido, que en ellas sí les causaba un efecto cositas del amor y a las que no, no. Entonces, lo que están diciendo estos expertos que dicen que de hoy en adelante los hombres deberían de tomar este como iniciativa de que si van a salir con una morra, pues que la lleven a un lugar. Y dicen que lo dulce también tiene mucho que ver con la atracción de la mujer porque lo dulce también les altera un químico en el cerebro. Sí, por eso siempre hay que comprarles postre. Sí. El postre al final de la cenita, si quieres quedar bien con la morra, te va a ayudar. Postre favorito de Giselle Bravo para cuando la saquen. Ay, ay. Ah, salí con una jugada. Qué brulee, no sé qué. Un brulee. Ay, tú vas a decir chungos amoranos. Más te vale que digas un mazapán. Ay, no, claro que no. No, pan de elote, un pan de elote. Ay, vaya, vaya, hasta que se bajó aquí a nuestro nivel, aquí. Gracias. Se bajaste a nuestro nivel, vaya, quiero llorarme, quiero llorar. ¿Qué le pasa? Qué bueno que te, está bien, amigo. Yo pensé que iba a ser un control de esos nombres bien rarototes. Ay, yo soy barrio. No, Giselle es barrio, nomás. Sí, soy barrio. Barrio. Depende de qué, Andy, cuando anda con las fresadas, luego se mimetiza la güey. Acuiui. Y ando acá con la racita y también me voy a cerrar. Eh, este, Ferrari, eh, este, postre favorito. ¿Qué le sirvan? Ya no me gusta mucho la vivienda de la Michoacana. Con que le den una cuchara de azúcar, ella suelta, no se importa. ¿Flan? 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 ¿Flan o ese pie con ice cream? ¿A warm cake? ¿O lava cake? Sí, a lava cake. A lava cake bomb. ¿Flan o este favorito, chinampa? O pazuki. Oh, pues yo tengo, yo trago de todo lo que igual es, una puercota. Y cuando dice de todo es... ¡De todo! No, pero ¿sabe qué? Hay uno que me gusta mucho, que es el lado como caliente, que lo... Pazuki, estúpida. ¿Ese? Sí, que viene con el... El de la... El de la California Pizza Kitchen. Como volcán caliente de chocolate. No, 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 es una bola de nieve como con este cereal. Ah, no, como deep fried ice cream. Deep fried ice cream, ese está re bueno. Yo vi la experta en los potres de Weynoleta. ¿Cómo se llama el que venden en el... Es la... Una bola de nieve y nieve. ¿Cómo se llama el... Tempura Ice Cream? Oh, that's fire. Ok, Tempura Ice Cream. Está bueno ese wey, te lo dan calientito y le damos... ¿Costry favorito y salís ahí? Apple pie. El pie de manzana, me gusta mucho. O si no, una crepa, una crepa con poquita Nutella. Cajeta. O cajeta. Ah, el pie de manzana, pero el que se llama Totti. No. ¿No te gusta? No, eso no. ¿No te gusta? No. Ese no. I just got it. No lo conozco. Sí, eso no es. Creo que es un ruso, polaco, el Totti. Ya lo probó, ¿verdad? Sí, yo sí. Ah, bueno. Apple pie, pero se llama Totti. No, no. Apple, pero Totti. No, yo no. Le encanta embarrado de chocolate, es lo más importante. No, ese no. Lo que me gusta con chocolate o con Nutella es la crepa. La crepa. ¿Usted cuál es su postre? Depende. Ah, va a salir con su... No, y es que yo tengo varios. A ver. Depende dónde Andy. Jálese. O sea, de postre y postre, que yo diga, ah, como quisiera, unos chongos amoranos. Ay. Ay, no, no están chidos, viejo, I'm sorry. Bueno. Ay, postre, leave it to me. ¿Fue lo que le mandaron en una lata? Sí, güey. No, no están chidos. Y los dejó aquí abandonados. No, ¿cuál abandonados trae las nalgas? Bueno, no. No, digo, bueno, no los dejé. Dije, bueno, no los dejé, dije. Dije, bueno, no los dejé. ¿Qué trae conmigo siempre? No traigo nada. Empezó la semana. Aguántese. Porque luego ando... ¿Ya van doques, Tiago? Con tres, ya va, eh. Ok, chongos, pero como no voy a encontrar, ¿saben qué me gusta? Soy un tipo de gustos muy simples. De paladar. De paladar, muy simple, ¿no? Me gusta el carrot cake. Carrot cake. Ah, también me gusta el carrot cake. Ay, el otro día estén en un lugar donde tienen el mejor carrot cake que he probado, señor. ¿Dónde? En Newport. Bueno, costa mesa. ¿O sé? Viejo. Vamos, hermana. Pero cuesta, pero cuesta. Pero te lo sirven así un pedazote. Como le gusta la carrot cake. Ahora, a mí me gusta mucho el flan. El flan así quemadito. Cállate, hijo. Envenenas con esa madre a mí. Sí. Con el flan. Y si está quemadito de las nalgas, cállate. Pero el flan no está... Como el chino, quemadito de las nalgas. Sí, el chino está... No estoy diciendo nada. No, pues, pero ahí aquí carrilla de pareja, compadre. Hoy anda repartiendo machines. No sé qué le dieron. Yo no estoy desayunando, pero... No, pero así como quemadito de las nalgas como el chino. Sí, está bien, perro. Ese me guachalanga mucho. Ok, postres que no te gustan. A mí el cheesecake. Sorry. Ay, ¿qué le pasa? Sorry, sorry. No ha probado el mío. La capirotada. A mí tampoco me gusta. Ah, la capirotada. ¿Sabes qué? Get out of here. Vamos, vente. Vente. ¿Tres con qué? O primero, a mano limpia. Agárrenme una mano, la otra es más ciego, vendao y con una pata. Yo también le voy a traer los trancazos. A mí no le gusta la capirotada. A mí sí me gusta la capirotada. Válgame los dulces, no. A mí no me gustan las torrejas que también hacen en Semana Santa. Por esas, ¿qué es eso? No. Es como si fuera un pan como dulce también, pero son como si fueran madalenas, pero muy dulces. Muy dulces, así como envinadas. ¿Qué postres que no te gusta, Ferra de Porra, que te saquen? Ah, ¿sabe qué? El apple pie. I don't know. A mí el apple pie. Vente, vente. I like pumpkin pie. Vamos a ver, estúpida. A mí me gusta el pumpkin. A mí no me gusta el apple pie, sorry. Ah, pero el de piña que casi no hay. Ah, yo también te quiero, soy viejo. Ah, ¿quién está asqueroso y yo el apple pie? No, el pineapple pie. No, el pineapple pie. ¿Sabes qué? Salte. Ahorita vas a ver. Al cabo, ganas, ya te traigo. A ti ya ganas, te traigo. Usted nomás se quiere interesarte. Es lo que quiere. Es lo que quiere. Bueno, así está la cosa. El chiste es de que saquen a la chica y cómprenle su postre, porque hay más posibilidades de que el dulzor la haga más. No que sea floje. Que el dulzor la haga más dulce. Para la relación, para contar. Para que cuando salgan de ahí digan, ¿a dónde vamos? Y ella diga, ¿a dónde tú quieras? Don Cheto. CNN tiembla al escucharnos. Jorge Ramos siente pasos en la azotea y ni los reporteros de Reuters están tan informados. Prepárense para ir al lugar de los hechos a recibir la información más precisa. Bueno, no sé si aquí la va a recibir, pero hacemos lo que se puede. ¡Bienvenidos a Naughty Chat! ¡Monday, April 1st! ¡Primero de abril! Señores, me complazo en presentarles al equipazo. Ella, su pelo largo y azabache. Una camisa que dice ahí, ¿Crenchie? ¿Cómo se dice ahí? Givenchy. Ella usa Givenchy, un púdol, un Frenchie. Le canto el huizachi. Chaparrita de mi vida, desdéjete a darme el ser. Ella es Giselle Bravo. Presente. ¡Presente! Miguel, anda un poco caizbizbajo porque su carro le anda fallando. Ah, no salgo de una para meterme a otra. Pero el vato trae entre ceja y ceja un Tesla. ¡El chino al aire! Pues es que ya el azulito vamos a tener que darle. ¡Ay, bendito sea mi Dios que ya lo vas a dar por... Papá pitufo, ya. Está bonito mi carro, está bonito. Está bien feo, chino. Y una persona que es una eminencia, él es periodista, actor, conductor, productor. ¿Qué más? Todo. Él le ha entrado... Todo. Le ha entrado con TV Azteca. Sí, señor. Le ha entrado con Televisa. Sí, señor. Le ha entrado con el cine. Sí, señor. Le ha entrado con Vaselina. Teatro. Sí, señor. No, no. Ah, Vaselina, no con Vaselina. No, 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 no. Pero mejor nomás déjelo en teatro. Sí, en teatro sí nomás. Ah, ok. Le ha entrado el teatro. Sí, pues, pero le ha entrado con Vaselina, ¿no? O sea, le... No, 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 no. O sea, sí estuvo. Pero no entré con eso. Le ha entrado al teatro. Sí. Le ha entrado a la... Bueno, todos, todos ahí García Solís. Y ahora también a la noticia. O sea, ahí García Solís. Gracias, señor. En los controles. Ahora sí está despierta toda la semana, adormilada. Bendito todo. Ella es la chica Ferrari. La maldita dieta la trae sin energía. Ah, presente. Oye, notiche. De mí no recibirán ni 10 centavos. No le daría ni 10 centavos a México para inmigración. Dijo Donald Trump. ¿A qué se refiere? Hay gare de detail. También. Tiroteo cerca de un centro comercial deja siete menores heridos. Les tengo todos los detalles. Ay, por los guarachitos del niño Jesús Hondi. Ahorita le cuento. Además... Escucha bien, Ferrari. Escucha bien, Dianel. Y todos los que ganamos el mínimo. Ay, ganamos. A partir de hoy, a 20 dólares en la comida rápida, el salario 20 la hora, señor. En la comida rápida en toda California, le tengo los detalles. Oh, también. Ganamos el mínimo. Eh, de seguro la va a llevar Ingrid Lásper, pero no le vamos a adelantar tantillo. Otra vez muere Alcalde allá en Michoacán. No manches. Ahora le tocó a Churumucu. Mataron al alcalde. También. Los deportes con Agapito Padilla. El boxeo mexicano amaneció de mantelis largos. Din, 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 din. Y en los espectáculos. Se besan Anita y peso pluma. Rumoran que se gustan, se quieren y hasta son novios. Ay, ya, pa' mí, que ya se perdieron el asco. Ya se perdieron el asco, pero... ¿Cuál debí? Porque la Anita se hizo viral. Edwin Cass visitando a Neto Coppel en Mazatlán. Se arreguló el problema de las bandas, pero lo acusan de oportunista. La gira de Bad Bunny en Estados Unidos ya no es tan exitosa como las últimas dos. Cancela fechas y pospone otras. Le tengo los detalles. Comenzamos. Esto. Esto. Esto es Notichet. Buenos días, señor. Ay, están bien buenas tus noticias. ¿Podemos empezar con las de Zahid? Al rato, señor. Pero sí vi lo de oportunista, lo de Edwin, ¿no? Lo de grupo firme. No sé. Así como que... Al rato los tienes aquí y les da... ¿Qué tienes? Se lo digo en su cara. No estoy sin nada más. Ay, no les digo sin su cara. A mí no soy tú, yo se lo digo. Tú no les dices nada. Además... Es más, tú eres el que hablas más y ya ni... ¡Mátale! ¿Qué va, qué va, qué va? ¿Qué va a llevar? Pache, 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 pache. Yo no hablo mal de ellos aquí. No estoy hablando mal. Nomás dije lo que... Ay, decir que sos alguien oportunista es hablar mal. Ay, ¿a qué fue? Ay, a solucidad. Bueno, pues entonces reconoce que sí estás hablando mal. Bueno, ahorita pues hablamos de Zahid, porque yo no me sé si chisme. Ahora se me ha esquepé su pluma y ya coronó y el compa, camarada. Ese es el claro ejemplo de los vatos que dicen, no, nada que ver con ella, nada que ver con ella. Solo somos amigas. Pero es un claro ejemplo. Malditos hombres, solo unos perros. Espérate. Yo te lo voy a poner al revés, al revés volteado. Es el claro ejemplo de que Pesu, cuando andaba con Anita, ¿cómo se llama la otra? No, Nicki Nicole. Nicki Nicole la respetó. Nunca le dio entrada. Ahora que ella ya no se armó, ahora sí dijo Kylie para acá. Pero mentalmente, ¿mentalmente usted cree que no se le antojó para andarse besando de ahora ya que se dejó? Mentalmente es una cosa. Ah, no, no, no. That's cheating still. No, no, nadie. If you're thinking that's still, that's micro-cheating, micro-cheating. Empezó y hasta que él ya tuvo libre y dijo ahora sí, venga, venga para acá, Samara. ¿Verdad? Yo que Nicki Nicole me agarraba a alguien de los correos tumbados también para darle la torre. ¿Quiere jugar? ¿Cómo que le puede gustar? Pues no sé, alguien que sea su competencia. Natán Elcano. No, que ande con JP. Ah, JP. No, pero sí. Bueno, está bien, es que coronó mi compa. Viste el video que subió ya como así bien, ya por fin, y que ya coronó allí. Bien, por peso, Pluma. Y la neta sí. Típico vato aplaudiendo. Lo que sea cada quien, aplaudirle a mi compa, porque Anita sí, cómo no. Ay, hombres. Anita la huerfa, Anita. Señores, Donald Trump, virtual candidato del Partido Republicano de la Presidencia de Estados Unidos, aseguró que de llegar a la Casa Blanca por segunda ocasión no daría ni siquiera 10 centavos al plan del presidente Andrés Manuel López Obrador para atender las causas que originan la inmigración. Durante esta entrevista con Fox News, con Ken Mas, Trump fue cuestionado por el plan que planteó López Obrador. A Joe Biden, en el que solicitó a Estados Unidos, entre otras cosas, invertir 20 mil millones de dólares al año en América Latina para aminorar la inmigración. Es muy simple. Ocurre que por falta de respeto al presidente Biden, eso nunca me lo diría a mí, respondió Trump al cuestionamiento del presidente, del presentador más bien, que don Brian, ¿cómo se llama? ¿Quién me llama el que lo entrevistó? Sobre este plan, que también exige el fin del embargo comercial a Cuba, las sanciones a Venezuela y la legalización de los indocumentados en Estados Unidos. El gobierno de López Obrador dio su apoyo desde el 2019 en una propuesta de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y las Naciones Unidas que planteaba que Estados Unidos y otros países invirtieran 10 mil millones de dólares en mitigar las causas de la inmigración, algo que obviamente no ocurrió. Conmigo, los mexicanos nunca dirán esto antes de sentarse a hablar. Quieren 10 mil millones de dólares al año. México acaba de pedir 10 mil millones de dólares al año. No, nunca los pedirían conmigo. Yo no les daría ni 10 centavos. Así fue lo que dijo. Dijo que quería 10 mil millones de dólares esencialmente solo para hablar del tema con nosotros. 10 mil millones de dólares solo para hablar. Y eso es lo que se ha hecho público. Y no, eso no sucederá conmigo o con el muro. Todo esto, pues, porque según López Obrador ya había dado él una opinión sobre que tal vez una inversión, de Estados Unidos, de más o menos 20 mil millones de dólares, mitigaría mucho la inmigración, ¿verdad? Y, pues, don Latron dijo que ni 10 centavos le va a dar él a México en ese plan si llegara a la presidencia. Así está la cosa. Adelante, Giselle Bravo. Bueno, mientras tanto, viejón, en más de resultados de violencia con las armas, las autoridades informaron que 7 menores de edad resultaron heridos en un tiroteo registrado afuera de un centro comercial en el centro de Indianapolis este fin de semana. Los agentes de la Policía Metropolitana de Indianapolis estaban patrullando cuando escucharon disparos poco después de las 11 y media de la noche y llegaron a una cuadra afuera del centro comercial llamado Circle Center. Resulta que todas las víctimas, señor, tenían entre los 12 y 17 años de edad. Mientras tanto, los servicios médicos de emergencia llegaron para transportar a los jóvenes a los hospitales y una séptima persona, también menor de 18, llegó sola por asistencia médica. Una de las víctimas se encuentra en estado crítico y las otras seis se encuentran estables, afortunadamente. Mientras tanto, pues obviamente la policía expresó que esta situación era profundamente preocupante porque tenían una situación en la que los jóvenes están resolviendo conflictos con armas de fuego y esto tiene que terminar. Eso fue lo que dijo una de las voceras de la policía. Veo, ahora, ¿también qué mocosillo de 12 años se está haciendo en la calle a las 11 y media? ¿Está de acuerdo o no sé usted qué tiene el Briancito? También muchas personas estaban diciendo, ¿cómo vas a tener a tu hijo en la calle a los 12 años de edad? ¿Qué estaba haciendo? Entonces, pues bueno, esta situación es desafortunada. Por lo menos no ha habido muertos, pero pues sí siete heridos, viejo. Señores, nos vamos hasta Michoacán, donde pues es una entidad que ha desatado violencia política ya desde hace ratillo y son 34 aspirantes a cargo público, los que han ahora sí que fallecido, los que han asesinado. Ahora se encuentra otro más, ahora se suma otro más. El alcalde de Churumuco, de nombre Guillermo Torres, el alcalde fue asesinado el pasado sábado 30 por la noche y de acuerdo con los reportes, el encargado de la administración del municipio de Churumuco fue agredido a balazos cuando se encontraba en el infierno un conocido restaurante de la capital de Morelia. Según indica reportes de la revista Proceso, el alcalde de Churumuco se encontraba compañía de su hijo al momento de ser atacado, dos sujetos armados llegaron a bordo de una moto y dispararon en varias ocasiones contra Guillermo Torres, quien sobrevivió al ataque, pero lamentablemente perdió la vida mientras era atendido en el hospital al que se trasladó. Su hijo resultó herido en una mano. Bueno, se confirmó pues ya por la fiscalía el deceso del alcalde y pues uno más a la lista porque hay violencia política en Michoacán, bueno en otros países pues también, pero específicamente ahí así está la situación. Adelante China el Conde. Así es señor, al regresar vamos a hablar del aumento salarial, aumento mínimo de 20 dólares la hora en California. Le cuento al regresar. Estamos de regreso en Notichet y muchos contentos, la mayoría de los trabajadores del sector de la comida rápida en California ganarán al menos 20 dólares la hora a partir de hoy lunes señores. Ya estaba previsto y entró en vigencia esta nueva ley que da más seguridad financiera a una profesión tradicionalmente de bajos, a personas que obviamente de bajos ingresos y bueno pues 20 dólares mínimo la hora. ¿Cuál es el problema? Los demócratas en la legislatura del estado aprobaron la norma el año pasado. Debemos recordar que ya la habían subido. El salario mínimo en California era de 16 dólares la hora. 16. 16. Ahora sube a 20. Pero ¿cuál es el problema? Muchos dirán, ¡ay qué bien! Pues prepárense porque no solo eso, lugares como McDonald's van a subir hasta 15% más la comida, señores, el precio de su comida. Está muy caro, todo vale. Y muchos restaurantes como la cadena Wendy's, iHop, Chipotle, como ya no pueden competir y como no tienen dinero están despidiendo a su personal, la persona que se quede va a ganar 20 la hora pero va a tener que hacer el trabajo además. Ok, pues si tenemos aquí cuatro y voy a tener que subir a esto, mejor corro o no y me quedo con tres. Pero otra cosa que le iba a decir que lo noté justo esta semana que anduve con la jefa para todos lados y vas a un montón de restaurantes de comida rápida o lugares y ya los baños están cerrados y dicen out of service porque como no tienen empleados que los limpien, prefieren cerrarlos. Hay hasta uno o dos empleados, uno en cocina y otro en caja y los dos volviéndose locos. Se acabó, es todo. Y muchos de ellos, muchos de estos, las cadenas de restaurantes están aplicando la inteligencia artificial. Si usted llega a Wendy's, llega a iHop, ya están incorporando activamente inteligencia artificial como van a estar comprando robots para que interactúen con los clientes o que preparen la comida. O sea, si tú vas a Cars Junior, ya quien te atiende por el drive-thru es una inteligencia artificial. Ahora, ya eso, ya no tiene regreso, ya su... Sí, ya valió madre. Ya valió madre, porque no es así como que, ay, este, ok, ya se quedó ahí. Los precios que van a ir cambiando, ya se quedaron ahí. Y usted sabe cuando cambian los precios de una forma muy sencilla, le cambian cosas al menú, cambian los menús, entonces le agregan como un item más o algo. O sea, tú vas a un restaurante, ¿verdad? Que regularmente iba, vamos a poner al Chili's, al Chili's. Tú vas y conoces de alguna manera hasta el menú. Si vas otro día, vas a ver que agregaron, que el menú es diferente. Te lo pintaron diferente. No, tiene diferente, están al revés, ¿no? Las cosas en otra posición. Ahí dices tú, ya valió madre, ya hay sospecha. Porque si tú haces una hamburguesa, te costaba, ¿cuánto puede costar ahí? Ya, dos y bolas. Y ahorita vas a ver que va a costar tres y feria. No te das cuenta qué horas ya te metieron ahí el otro dolarcito ahí. No, tú. Pero en muchos lugares también lo que están haciendo es que están haciendo todos los productos más chiquitos. No le ha pasado, yo llegué a comprar un hummus que me gusta, y siempre era de 220 gramos, y ahorita ya apareció de 180. ¿El qué? El hummus, el mismo hummus. Ah, el hummus. Antes me lo daba, yo lo compro cada semana, 220 gramos. Ahorita ya está al mismo precio, 180 gramos. 40 gramos menos, al mismo precio. A mí, Inés, siempre pasa eso. Sí, los negocios siempre van a ver cómo ganar, cómo esa feria no salga de... De ellos. De ellos. Y es que el otro día, cuando el otro día platicamos un poco de eso, y alguien dijo, sí, pero ¿qué prefiere usted? Que te suban el precio. Alguien me decía como que estaba muy de acuerdo, porque yo decía que la calidad, ¿no? Que bajaba la calidad, pero ellos decían que tenían este concepto de que qué prefiero, que se quede todo igual, pero que me lo den más caro, o que me lo den al mismo precio, y que... y que... que me lo den al mismo precio, y que la calidad sea menos, ¿no? Y yo decía, es que aquí el problema es este, siento yo, que el que paga los... el que paga los cambios es siempre el consumidor. Y yo pongo un ejemplo que sucedió en Michoacán cuando empezaron a cobrar cuotas en un rancho, ahí te va, el kilo de tortilla costaba 10 pesos, voy a poner un ejemplo, entonces los vatos del cartel en ese tiempo llegaron a este rancho y le dijeron a los tortilleros, ¿saben qué copas? que era un peso por kilo, un peso por kilo. Y entonces, ¿de dónde crees que salió ese peso? ¿De dónde? Pues de la gente. De que el vato, el tortillero subió a 11 el kilo, y ese peso, ¿qué? Se lo... ¿quién lo pagó? Nosotros, los que compramos las tortillas. Claro. Igualmente, y sucede, un restaurante, una cadena grande, y va a decir, ok, quieren que suba un dólar al trabajador, vamos, que ese dólar venga del consumidor, no de nosotros. Es ahí donde es injusto, porque ellos no quieren perder ni nada, ellos quieren que al final de cuentas, sus números salgan igual, y eso requiere hacer cortar cosas. A ver, ¿cuánto le echamos ahí de pepinillos? Cuatro, échale tres, porque al año nos ahorramos tantos miles de dólares en echarle tres pepinillos y no cuatro. ¿Cuánto pesaba la carne? 100 gramos. Que pese 80 gramos. Esos 20 gramos por pedazo de carne, al año nos vamos amanando, nos vamos amanando. Entonces, ahí vamos pagándolo, nosotros pagamos el precio nuevo, y aún así nos siguen abrochando con menos calidad y menos producto. Ellos no, ellos, en realidad, ellos no le pierden, es que güey le pierden. No, le pierden. Uno. Vamos, pues ya, pues bien, dale acá. Don Cheto. Desipineo para el mundo. Él se apasiona tanto con lo que dice, que a veces no se le entiende. Los deportes con Tito Padilla. En Don Cheto al aire. ¡Señor Agapito Padilla, Deportes! Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Don Cheto, feliz inicio de semana. Vámonos rápidamente por el fútbol para hacer pasar el boxeo, porque hubo bastante y buenas noticias. El pasado viernes arrancó, y Tigre le gana tres goles por dos a Puebla. América vence dos goles por uno de San Luis. Mazatlán, aunque usted no lo crean los cañones, no los vencen dos por cero, a los Cholos Quintos de Tijuana de Miguel Herrera, y ya pende de un hilo. ¡Chivas! La ganas del Guadalajara, dos goles por cero. Le ganan a Monterrey en su casa, y en el BBVA. También Toluca, tres por dos. Le gana Pachuca, y empate, media burredón, Trepumas y Cruz Azul, cero a cero. Don Cheto el domingo, el día de ayer, Querétaro le gana dos, tres goles por dos a los Soros del Atlas. León, dos goles por uno, le gana el Necaxa de visita. Y, ya por último, Braves a Juárez, le apaga las veladoras a todos los Santos, y le gana dos goles por uno, los bravos a los Santos, Roncheto. Las noticias, fue un día, un fin de semana, muy bueno, Roncheto, del boxeo. Se coronó por ahí, el surdo Ramírez, como primera vez, como crucero, campeón mundial. También continúa el Camarón Cepeda, 30 a cero, siendo campeón. Óscar Valdés, también ya es campeón de México, en este pasado fin de semana, del superpluma del OMB, pero, pero pues, todos estamos esperando la pelea, de el hablador, este, Rory Romero, contra Pitbull, Pitbull se mantuvo, en algunas veces, quiso caer en las ruedas de prensa, pero, habló en el ring, a paliza, desde el primer round, Don Cheto, paliza, desde el primer round, y le estuvo dando con todo, este, Pitbull, a este, a Rory Romero. Lo que más me sorprendió, y lo que me puso, así como en órbita, es que después de siete rounds, Don Cheto, el juez Cris Flores, tenía ganando a Rory Romero, por un punto, 66, 65, o sea, este sí no está, o está volteando a ver a las de los números, o no sé qué está haciendo este méndigo, este juez, Don Cheto, ¿qué le parece? No, hombre, Tito Padilla, pues ahí lo noqueó bien, ahí anduvo hablando mucho, siempre ha sido habladorcillo, el Rory Romero, en Rory, pero, hay, 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 topó con este chihuahuense, con este chihuahua, que le estaba diciendo, chihuahua, ¿verdad? Sí, sí, todo, otra vez, en un, sí, que el chihuahuita, y todo se le convirtió en Pitbull, en el ritmo, en Cheto, ya no sabía si, ahora sí, como los ratones, ya no quería que eso, si no salió de la ratonera, el Romero, lo tuvo que quitar, porque yo para mí, no sé si Giselle lo miró, pero para mí, ya desde el sexto, séptimo, yo ya lo miraba con los ojos desorbitados, ¿eh? Yo desde el principio sabía que sí le iba a poner su tunda, el Pitbull, pero me dio mucho gusto por todo eso, el smack talking que estaba haciendo el Rory, que como dice Don Cheto, pues no es primera vez que lo hace, pero me dio mucho gusto verlo, porque también es un vato muy aplicado al Pitbull. No, hay que ser aplicado, porque si tienes que decirlo, si no. Es que ya en la 140 le tocan mucho, Don Cheto, es mucho, muy buenos, buenos campeones, ¿eh? Pues el estilo así, las peleas, de todos los que están peleando en ese peso, nadie pelea como el Pitbull, así amarradito aquí, cerradito, y a lo mejor, a lo mejor, eso es lo que dificulta a los demás, pues, ¿no? Es como cuando peleó con el Stan Davis, por eso dio la sorpresa, así cerradito, peleando, así cerradito. Oye, Tito Padilla, ¿qué más? ¿Ganó Fundora también, o cómo quedó con el hijo de Costa Siu? Este, ganó, ganó Fundora también, este, pero esa pelea, la verdad, yo pensé que me habían dejado la vara muy alta a Fundora también, pero también desde el primer round, Don Cheto, bueno, también algunos accidentes, pero fue sangrienta la batalla, estuvo dando con todo, y por último, pues, también le gana a Tim Fundora, y pues se corona campeón, Está bien, porque venía de una derrota a Fundora, que me lo noquearon ahí en la montañona, pues, me lo noquearon, y todas las cosas. Oye, Tito Valdés también gana. Sí, no es cierto, Valdés gana, este, se proclama campeón interino, pero el que más me sorprende, como le dije, William, el camarón se pega, un señor, ese muchacho de San Mateo Atenco, allá donde hacen un frego de zapatos, el Estado de México, va invicto, 30-0-0, o sea, la verdad, se dice, no, no debemos de poner las campanas al aire, don Cheto, pero se dice que tiene el mismo estilo, y no lo digo yo, lo dijeron algunos goceadores, de este Sal Sánchez, este muchacho, el camarón, este se pega, pelea muy bien, tiene ese ritmo que tenía Sal Sánchez, vamos a ver, a ver hasta dónde le llega todo eso, pero por lo pronto, invicto, fue un fin de semana, excelentísimo, para el boxeo mexicano, ya hacía falta, ya hacía falta, la neta, porque hay potencia mundial, medio escaso, viejo, oye, Tito, pasando al fútbol, que hay un rumor ahorita muy fuerte, grandísimo, gran rumor, se los traemos aquí, al costo, se habla de que Luis Felipe Escolari, mejor conocido como Feli Pau, llegaría a la selección mexicana, Tito. Donde quiera, Don Cheto, me levanté, hoy como a las cuatro y media, y esa fue la, bueno, hora de Los Ángeles, y esa fue la noticia que estuve dándole por ahí, por algunos retribos de México, incluso me fui a los de Brasil, en Brasil también lo tienen, como que está muy fuerte, y que sería el reemplazo de Jimmy Lozano, si, no sé qué tan avanzadas vayan ya las pláticas, pues en este día estaremos mirando, pero sí, Don Cheto, o sea, pero ahí le va lo que pienso yo, en primer lugar, Don Cheto, no creo que sea el remedio un director técnico, de verdad, eso lo dijo mismo Vela, Don Cheto, ni aunque traigan al señor Mourinho, esto se va a componer, esto es de raíz, esto es de los dueños, esto es de los directivos, esto es, se tendría que separar muchísimas cosas, el arbitraje, la liga, los dueños, para poder tener un fútbol, y darle esa gran, gran oportunidad a los muchachos de México, están goleando, Don Cheto, sub-14, sub-15, están goleando 17 a 0, o sea, hay un semillero grandísimo, pero si trae a Mourinho, si trae a, Don Cheto, tuvieron al mejor, lo está demostrando en Uruguay, el loco, el loco Bielsa, ¿por qué? Porque no les iba a dar la oportunidad, así es lo que les da su gana, de comercializar a selecciones, lo que hacen, comercializan una selección, y no, y no priorizan el deporte, Don Cheto. Pues supuestamente, también estaba Nacho Ambrizno, era Nacho, Guillermo Armada, pero pues ahí anda Rolando Felipao, a ver qué pasa ahí con Felipao, Tito Padilla, tenemos el corte encima, pero muchas gracias, síganlo en sus redes sociales, arroba Tito Padilla, 7-4. Continuamos con Don Cheto. Experimentado periodista que ha trabajado para las principales cadenas en español, y terminó tanto aquí los espectáculos. La información de la farándula con Zahid García, en Don Cheto al aire. Oye, ¿no vieron a peso pluma allá en Monterrey? Sí. Se miraba. Periqueado. Bien trabado. Así es. Ah, sí, viejo. También el este hijo, pues ya defender, la defender. El Tito WP. O soy yo, o se miraba bien trabado. Ahorita se lo están machindando con todo esto. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha. Ya, ya estamos al aire. Ah, ¿ya estábamos? No manches. Avisen, oigan. Avisen, yo acá diciendo. Vamos, adelante, ya me metí en problemas. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos. Vamos a iniciar con lo que ocurrió en Pal Norte, este festival de música, que ya no es música rockera como era antes, ahorita ya es lo que hay. O sea, es lo que esté pegando. Lo que esté pegando, ahí va a estar. O incluso si no está pegando, ahí está. O sea, se presentaron muchos artistas, estuvo Belanova, estuvo Dana Paola, estuvo Peso Pluma. Bueno, la cuestión es que Anita se presentó y Peso Pluma le llevó su pastel con, de sus tepaljuanotas, ahí para festejar su cumpleaños, pero llegó muy encapuchado y luego se quitó la capucha y ella le sorprendió que haya sido él. La cuestión es que terminaron la sorpresa con un beso de piquito. Lo que hace suponer, para propios extraños y chismosos que estuvieron en el Pal Norte, saludos a mi amiga Pati, una de las productoras de Pal Norte, que me dijo que hay becho, abacho, apapacho, agarrón de aguayón, de mano y mucho cariño que supone, hace suponer y mucha gente comenta alrededor que por lo menos el asco ya se lo están perdiendo. No se dice si tienen una relación romántica, pero si andan de la mano, si andan juntos, si se agarran de la cintura y andan pegaditos uno con el otro y me lo dijo alguien que estaba al pie del escenario en la presentación de los dos. Yo voy a decir algo muy fuerte. Sí, dilo. Anita, yo lo que admiro de Anita es de que la morra le vale gorro todo. Anita ha dicho eso. Mira, Anita donde pone el ojo pone las nalgas. Ya ha dicho, ella es de ella. Que diga las balas. No, yo lo que me refiero es de que Anita va a ser uno más azulista y así no lo va a tomar nada en serio. Ella fue la que dijo en una entrevista que el pato que le gustaba ya no se quedaba con las ganas. Yo tengo novios en todos lados. Chula. ¿Esa dijo? Sí. Pues dice que no puede tener un novio en sí. Dijo, porque a ella se le antoja y dijo, sí voy a querer. Sí. Ella no se queda con las ganas. No se limita. No. Ella dice, ay, este me gusta. Pues de una vez. No van a traerle aquí. ¿Por qué no? No, lo voy a gustar yo. No, señor. ¿Habes visto los estándares de Anita? Pues no se ha vio uno. Sí, su último vato con el que andaba así ya seguido porque muchos decían que era su novio pero dicen que no. El que salió en 365 en la última. El que no es el corneón es decir el otro. no, no te lo... Ay, ¿no vio esa película? Yo no he visto esa de 3. Con Michelle Morrone, la última salió otro italiano y ese era su... El que decían que andaba con Michelle Morrone pero que a la mera hora terminó con Anita. Oh, ok. Bueno, por otro lado... Pero luego Anita subió el video así como que ya se hizo la machaca. Sí, claro, claro. Anita presume así de, mira, este ya me lo merendé, este sí, por eso me cae muy bien, la verdad. Es la neta. Anita me cae muy bien. Ese pal norte debe haber sido un cochinero ahí en el backstage, pobre la gente organizadora, andar teniendo que lidar con cocos, motos, piedros, marihuana, o sea, una cosa... Sí, espantosa. Sí, no, 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 que Dios los agarre confesados. Bueno, ¿y qué más? Señor, Edwin K se hizo viral el fin de semana después de que subió un video donde él iba entrando en un carrito de golf a la casa de Neto Coppel diciendo, a ver, que no quieres que toquemos banda, que no te gusta la banda o sí nos vas a dejar. Y obviamente se abrazaron becho a bacho a papazo, claro que sí, a mí me gusta la banda. Yo no sé si Edwin se prestó para limpiarle la himana a su amigo Neto Coppel, que ya por cierto estaba a punto de desterrarlo de Mazatlán, o pues realmente Edwin sí estaba preocupado por la situación e intentó arreglar de alguna forma el problema que ya casi estaba resuelto a la hora que Edwin Kass fue para allá y estaba arreglado no nada más porque los famosos sino cantidad y cantidad de músicos sinaloenses estuvieron protestando en las calles de Mazatlán, entre ellos el Coyote, Luis Ángel el Flaco y muchos que estuvieron ahí por horas protestando para que se reglara la situación. La cuestión es que mucha gente está diciendo que Edwin Kass se portó oportunista al mostrar este video cuando las conversaciones estaban a punto de resolverlo todo pues él entró como dos segundos en Five Six Seven Eight a tomar un video justamente con la persona que estaba siendo acusada de generar el problema de las bandas en Mazatlán, señor. ¿Y qué dijo ahí? Pues nada más eso le dijo que no nos quieres dejar tocar banda que no te gusta la banda y el Neto Cope dijo claro que sí a mí me gusta la banda entonces ¿lo vas a dejar tocar? Sí y se dieron un abrazo y ¡eh! ya vamos a poder tocar las bandas así como si de Neto Cope para dar permiso no Neto Cope es el que empezó con la iniciativa de prohibir a las bandas en el malecón y en la playa en los hoteles justamente por lo que se derivó del recital de música clásica que se dio en uno de los de los hoteles y que mientras estaban en el recital ahí con el mar de fondo las bandas estaban afuera o sea mientras todos estaban ¡acábame de matar! ¿pa' qué? ¿me dejas herida? así entonces ellos tocando afuera y ahí y adentro o sea entonces no pues no señor es mucho ruidazo güey mucho ruidazo entonces él empezó con la iniciativa de prohibir las bandas en lo largo y ancho de la costera ahora estamos de acuerdo que hay raza que no le gusta el ruidazo probablemente si a mí no me gusta el ruidazo pues no voy a Mazatlán porque si ha de estar un ruidazo ahí de bandas si te vas a timbutú a otro lado pero el rollo es que eran los americanos que estaban haciendo parte de ahí como diciendo si tú vas de turista no quieras cambiar la cultura güey no vaya no vaya ahí va de otros lados porque imagino que en todos lados está ahí el sonzonete y no pues sí en Mazatlán sí en todos los hoteles usted abre su balcón y aunque no lo abra escucha banda afuera en la playa y hay banda en todo largo y ancho ¿oh sí? sí hay banda y a todas horas señores incluso en la madrugada válgame no con sus nombres o sea que usted que está citando a tu favor no vaya me parece que en Sinaloa están los chirrines allá en los barras y a tu casa hasta las 6 de la mañana 7, 8 están asegurando que Bad Bunny pues le está yendo mal en su gira de conciertos por Estados Unidos que ha cancelado ya van tres fechas que cancela una de ellas al parecer dicen que está pospuesta pero dicen que su reciente tour no ha tenido el éxito de los últimos dos y que las presentaciones se han cancelado debido a la escasa venta de boletos por los altos costos de justamente de comprar esos lugares igual ya no le está yendo que cuando le fue en su último tour eso que ni qué porque los venues y todos son mucho más chicos que los que se presentaban pero yo siento que sí está reofando no, mal no le va pero no le estaba yendo tan bien como le estaba yendo es diferente regresamos y soy Zahid continuamos con Don Cheto si te interesa la compatibilidad con Sagitario sabes que Tauro es buena en la cama y que a Pisces le encanta el drama estos son los horóscopos de la semana con José José Isaías en Don Cheto al aire una hora más de programa señores y le damos la bienvenida al querido José Isaías que ya tiene listos los horóscopos que nos depara la semana ¿cómo estamos José Isaías? hola muy buenos días Don Cheto estamos bien estamos pues ya sabe Don Cheto desde la semana pasada les había dicho que se prepararan porque ¿qué cree Don Cheto? hoy ya estamos en Mercurio Retrógrado ¿cómo la ve Don Cheto? ya y es que ¿qué quiere decir? quiero decir Don Cheto que tenemos que tener mucho cuidado en las comunicaciones en todo lo que hablamos en todo lo que decimos porque pudiera esto aumentar si un problemita es leve por falta de comunicación Mercurio Retrógrado lo expande y lo hace muy grande y también Don Cheto es cuando las comunicaciones se caen cuando se cae el WhatsApp cuando se cae cuando todo lo que tiene también como comunicaciones entre medios de comunicación y todo eso también se cae ese es el Mercurio Retrógrado y hoy Don Cheto vamos a ver qué puede recomendarnos cada horóscopo donde nos puede afectar este Mercurio Retrógrado que termina Don Cheto hasta el 25 de abril se va a durar 25 días hay que extremar 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 comunicación porque la gente va a entender lo que quiere así es no lo que le dice sino lo que quiere generalmente lo que se refiere Mercurio Retrógrado Don Cheto es que usted va a utilizar todos sus sentimientos su mentalidad y su background para entender lo que la otra persona se lo está diciendo sin necesidad de que sea lo que le quiere decir entonces hay que tener un poquito más de tacto sí y recordemos que ahorita viene más fuerte porque el lunes pasado hubo luna llena hoy hay Mercurio Retrógrado este lunes y el lunes próximo es el mentado eclipse que tres días de oscuridad y que toda la gente anda loca que eso es pura charlatanería y mentira ya no va a haber tres días de oscuridad para que los radioescuchas estén tranquilos no sabe la cantidad de mensajes que he recibido si nos vamos a quedar tres días en oscuridad ya comprando agua alimentos no pasa nada pero sí va a haber muchos efectos que más la próxima semana vamos a hablar el jueves de cómo nos va a afectar este eclipse que viene entonces ahorita por este momento hay que tener mucho cuidado con Mercurio Retrógrado lo que decimos cuidado con firmar papeles si van a firmar casas documentos de carro de cualquier divorcio o cualquier lean por favor todas las cláusulas porque aquí es donde hay más problemas ok entonces empezamos pues entonces ya con los horóscopos después de saber esto del famoso Mercurio Retrógrado claro vamos a comenzar con el signo de Aries Aries así es comenzamos con Aries la retrogradación de Mercurio puede provocar en ustedes mis arianos que saquen su lado más arrebatado e impulsivo que tienes y esto debes de tener mucho cuidado intenta evitar conflictos y no le des muchas vueltas a esas preocupaciones que te quitan el sueño ¿por qué? porque no vas a encontrar soluciones entonces no le des tantas vueltas y cuidado con ser arrebatado e impulsivo y mucho cuidado con los conflictos que están alrededor Aries ok Amigo de Aries cuidado con los conflictos que alrededor no sea impulsivo Tauro bueno para mis amigos de Tauro en este Mercurio retrogrado no discutas con tus familiares y seres queridos ahí es donde va a atacar más no tanto en lo laboral más bien en lo que viene siendo no discutas con familiares y seres queridos cuida más tu manera de comunicarte no ataques no estés a la defensiva con los demás a la hora de exponer tus ideas cuando no piensen como tú y debes de tener mucho cuidado en revisar finanzas y contratos o sea don Chetomis Tauro tener mucho cuidado en exponer su enojo porque las personas no piensan como ellos quieren entonces mucho cuidadito con este detalle por favor Tauro bueno ahí está para los amigos de Tauro cuidadito porque con usted queriendo que las cosas se hagan como usted quiere básicamente trataré bebé te lo prometo Géminis con Géminis Geminianos te vas a sentir más emocional que nunca por lo que debes de trabajar en remover tu pasado este Mercurio retrógrado así como te va a quitar de muchas dudas sobre tus sentimientos también te va a remover cositas que vas a tener por ahí y vas a andar como dicen por ahí muy chip y entonces tranquilízate analiza las situaciones para que no te afecten tanto mi querido Géminis ok ok amigo el lado de los sentimientos vámonos con cáncer para mis amigos los cancerianos debes de tener los pies en la tierra ser realista y prudente durante este Mercurio retrógrado concéntrate en tus objetivos y no te desvíes del camino y confía en ti mismo para mantener el equilibrio o sea la confianza para mis amigos de cáncer es lo principal porque esa confianza es lo que lo va a llevar al equilibrio a todos mis cancerianos equilibrio palabra clave eso precisamente equilibrio para cáncer vámonos con Leo para todos mis Leo es conveniente que tengas empatía y prestar atención a los demás durante esta retrogradación de Mercurio que inicia el día de hoy ordena también tus pensamientos sé generoso y ayuda a los demás y esto se va a multiplicar a tu favor así es que para todos mis Leo es empatía ponerse en los en los zapatos de los demás para que esto se les multiplique a su favor a todos mis Leo ok entonces empático se empático amigo de Leo ya se le va a multiplicar Virgo nos vamos con Virgo las dudas invadirán tus pensamientos con la llegada de este Mercurio Retrogrado no dudes de ti mismo mejor observa a tu alrededor tómate las cosas con tranquilidad sin darle demasiadas vueltas o sea para mis Virgos todo tómalo con tranquilidad no te exaltes no quieras hacer las cosas rápido porque eso podía afectarte entonces tranquilidad en los próximos 25 días mi querido Virgo amigo de Virgo ahora que anda Mercurio Retrogrado este tienen que tener mucho cuidado en la tranquilidad en la tranquilidad ya me quedas encima acá no tú vamos con Libra nos vamos con Libra las discusiones y las situaciones complicadas pudieran hacerse más graves si tú no pones un alto ya que podrías salir de control durante las semanas de Mercurio Retrogrado también tendrás que enfrentarte a tus miedos sabes que Libra tú eres el responsable de poner un alto a las situaciones que te salga de control no continúes no sigas el juego si es que mucho ojo pon un alto y enfrentate a tus miedos por favor mi querido Libra ok vámonos con escorpión así es nos vamos con escorpión mi querido escorpión te tocará salir de tu zona de confort en este Mercurio Retrogrado también sé paciente en el trabajo lo vas a necesitar ya que tendrás algunos encontronazos con gente que te rodea sé paciente y qué crees mantente callado para que no hagas grande la situación solo escucha abre tu mente y vienen nuevas posibilidades y nuevas oportunidades de trabajo te van a dar más responsabilidad pero lo más importante para mi escorpión es cuidado con los encontronazos porque se van a dar lo que más le gustan los encontronazos me estás dando en mi pata mala todo lo que me dijiste hoy José Isaías o sea yo no quiero ya salir de mi zona de confort yo ya no quiero más responsabilidades ya así ando a gusto dile así ando a gusto ya bueno vámonos con Zanita para todos mis signos ahorita les digo que hagan para que no les afecte tanto pero nos vamos con Sagitario los malos entendidos pueden generar graves problemas en este Mercurio Retrogrado no trates de aclararlos sino hasta que pase esta retrogradación ya que habrá tiempo para solucionarlos y para aclararlos mejor concéntrate en ti es que Sagitario no aclares nada ahorita mientras esté Mercurio Retrogrado porque vas a complicar las situaciones ok no complique las situaciones nada de aclarar vámonos con Capricornio así es nos vamos con Capricornio tú eres uno de los signos más afectados en este Mercurio Retrogrado no dejes que la inseguridad se apodere de ti mantén mejor la confianza muy alto y es tiempo de darle mayor importancia a tus objetivos de tiempo corto no te preocupes por los planes de largo plazo sino concéntrate en los objetivos de tiempo de tiempo que debe de ser corto y eso sí confianza muy alto porque vas a andar muy seguro muy dudoso y muy titudiante Capricornio ok Capricornio va a andar mi dudosón dudosón así es don Cheto vámonos con Acuario bueno nos vamos con Acuario tómate ese movimiento de Mercurio o este Mercurio Retrogrado que inicia hoy como una oportunidad para cerrar etapas y seguir adelante es un buen momento de cambio de que ser y cuidado en enfrentarse con conversaciones difíciles Acuario va a tener la oportunidad de ver cuando se empiecen a tornar las conversaciones fuertes o los problemas vas a tener la oportunidad de alejar así es que aprovecha este momento para que no te metas en esas conversaciones difíciles Acuario Acuario no se meta en conversaciones difíciles básicamente y cerramos con el signo de Pisces para los amigos de Pisces donde más les va a afectar es en la salud y el estado de ánimo Pisciano pueden verse afectados por culpa de Mercurio Retrogrado en la salud es el momento de revisar también tus relaciones para ver quién te aporta y quién no así es que mucho cuidado con la salud cuídate para todos los piscianos don Cheto ok amigo de Pisces la salud la salud y es momento de cortar a ver quién está lo siento es que tus amantitas no te van a poder estar ahí cuidando no es tiempo de cortar ya las amantitas porque ya cambiar por nuevas la que no aporte la que no aporte babay usted también porque él está aquí jugando haciendo el caldo gordo a este se me amoló mi carro José Zahías no será eso porque oye como que el chino anda ahorita que se acomo mira José Zahías no salgo de una para otra por la pared se metió agua a la casa el piso se me levantó es que tú eres la mala suerte ya sé tú solo yo era mi carrito azul ya chafió venía yo a 20 millas por hora el turbo ¿no has considerado que se llama algo casi no sé si lo has escuchado si has escuchado la palabra karma ya karma es a mí no sé se me amoló de todas las cosas que haces todos los carros el disco también se amoló señor no no ando ando acuérdate mi chino que hay presombra de mercurio retrógrado y la presombra inicia tres días antes de hoy entonces eso pudo empezarte a afectar y en dado caso que no queremos la mercurio retrógrado entonces traes un perro brujerillón que necesitas una limpia no voy más a lo del perro brujerillón que trae ahí le hicieron un macumbazo ahí a chinel con alguien no quedé bien por eso alguien le pagaste mal chino le prometiste cosas que no exacto yo creo que sí pasa los mil amores exacto te estuvieras aplastado en tu casa con tu familia no te estuviera pasando todo eso señor esposa pero bueno oye José rápidamente yo sé con eso de mercurio retrógrado hay una imagen de la estrella de cuántos picos para la gente que se le ha pasado eso así es bueno nada más quiero decir que a todos nos va a afectar a los más afectados a los que nos van a ser capricornio sagitario aries virgo y leo esos son los que más doblemente se van a afectar y para todos los radioescuchas sí exactamente Giselle existe una imagen de la estrella de 12 puntas la voy a poner en mis redes sociales y esa imagen pongan la de protector de pantalla en su celular y tráiganla a diario hasta el 25 de abril y esto lo que hace es bloquear esa energía de este mercurio retrógrado y minimiza los efectos ok muchísimas gracias 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 querido José Isaías te queremos mucho igualmente don Che si no lo permite nos escuchamos el jueves el jueves nos escuchamos ¿cuáles son tus redes sociales? José Isaías es soterista redes sociales que también vamos a tener ahí la estrella de 12 puntas cuídense mucho y que Dios me los bendiga igualmente bebé gracias querido José Isaías síganlo en sus redes sociales ahí está para que no le no le que no le digan que no le mienten esas son las únicas cuentas oficiales de mi querido José Isaías ¿cuál es su única cuenta oficial señor? la mía es Don Chesto Master Set ah no ya a ver don Chesto al aire ah pues vale Don Chesto ay Gisela esta ira les voy a decir una cosa esta cualquier día el otro día la vi y nomás ha visto ha estado viendo puros babies no es que eso me sale a ver le debería de dar más gusto que me salgan bebés que vatos encuerados no 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 tú cualquier día vas a salir con tu es que mire que bonito está el hijo de Jimena Navarrete está bonito he's so cute he looks like a little man yo nomás les digo que esta cualquier rato nos da surprise surprise y a mí no se me va a hacer nada de surprise nomás voy a decir lo sabía dije que en dos años I knew it va a decir usted I knew it ¿qué quieres niño o niña? I don't know niño lo que Dios me dice me salen re chulos nomás qué chulo te van a salir pobre perro sal bien pero me salen varones llevo dos el otro no entonces cambio de opinión niña tú no quieres tener uno más lo que sea menos contigo chulo la neta ¿no? ¿yo? no ya no a mí me da huevonada no lo que no quieres mantener otro hoy vamos a hablar de la huevonada hay un vato que este qué te voy a decir que alguien huevon ¿a quién le mandó el mensaje el huevon? a todos a todos a todos o sea que ni tan huevon porque se tomó el tiempo de mandarnos el video no a Gisela a mí Edwin Salazar buenos días viejo le quiero proponer un tema llegué al jale en la mañanita y en las botas traía unas perras piedritas desde el viernes la onda es que por huevon no la saco y ahorita ando incómodo a lo güey por no sacarle las piedritas y no solo eso voy manejando y cayeron gotitas de lluvia pero muy poquito pues por no apetarle el botón de limpia parabrisas ahí voy como güey no viendo bien la carretera entonces quisiera proponerle cosas que no arreglamos por flojos proponerle pero pero él a ver más deja ver claro él si podía apetarle apetarle al parabrisas no mi compa básicamente es un huevo un sasasazo que no tiene no tiene con postura tú si si está cayendo ese nivel de huevonada la neta no yo por ejemplo te traigo una huevonada que anda baja una llanta ah si y y dije yo ayer oye deja ir a a chale a chale aire 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 y no fui no tu y no ay yo soy muy de esas no fui no o sea si la si la la mera mera la mera neta si un poco si yo también cogeo de esa de esa pata eh pero oye ya ya no no dale para arriba para que jale el el como se llama el 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 limpia parabrisas ya si es una huevonada huella si lo tienes ahí enfrente de ti huey como te va a dar yo lo voy a decir justamente hablado de un limpia parabrisas a una cosa que me dio mucha huevonada hacer y que además me pagó mal fue que un boletito que me dieron en un ballet parking no se lo quité del parabrisas el piraña me estuvo dice y dice quita ese papelito porque ya va a llover quita ese papelito porque ya va a llover no quita el méndigo papelito llovió y luego de repente prendí el parabrisas y el papelito ya pegado en todo el parabrisas así hecho polvo en todo el perro parabrisas por no quitar el méndigo papelito yo quiero como un poco cambiar el tema pero no como según yo mejorarlo a ver cosas pequeñas que te da huevonada hacer voy a empezar yo yo en el cuarto tengo como una silla ahí está llena de garras ¿sabes cuántas veces he dicho deja deja escombrar esa madre deja quitar esas garras de la silla no te no te lo no les miento pero yo creo que este año le voy a hacer su cumpleaños número 3 a esa silla y a esas garras con pastel y velitas mariachi y toda la cumpleaños número 3 son como cosas pequeñas que te da huevonada hacer sí sí le creo a ver járate con una pues lo que puedo decir ah sí pues pero tú no pues hay más compañeros yo tengo la mía poner gasolina viejo ay no yo aborrezco eso entonces ya hasta que veo que ya estoy en lo último es cuando lleno el tanque pero así de que digas ah tengo medio tanque déjalo lleno para andar a gusto no puedo o sea me tengo que esperar hasta el último hasta que ya te dice 5 millas para llegar a tu casa sí güey la neta es que tú tú fueras de que si viviéramos más cerca de la frontera irías a México para que te cargaran la gasolina exacto si pudiera sí la Netflix ¿a poco así de tanto la huella? I hate it I hate it I hate it oye estás estás pesada sí eso me da mucha flojera de las cosas simples ¿qué otra cosa? pues la neta todo cocinar a mí me da flojera también doblar la ropa ah doblar la ropa sí güey no manches yo casi no pospongo nada pero el canastito con la ropa limpia no sucia el canastito con la ropa limpia puede durar ahí hasta dos semanas machín oye Vale sí sí ojo aquí es como pequeñas cositas que nos dan hueva esa sería como la mi tía mi tía Sonia acaba de mandar un mensaje de que mira tus nidos de ropa tus nidos de ropa que dejas ahí también yo también soy de nidos de ropa no se preocupe señor honestly no yo no puedo ser de nidos lo único que yo tengo flojera es arreglar mi 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 closet tu vida pero pero no pero pequeñas cositas que te dan hueva pero son muy mínimas recoger los zapatos de abajo de la cama yo tengo abajo de la cama lleno de zapatos y todos los días digo ya me estoy pasando deja yo a Tavo Gómez dice compré una tele nueva hace un chiflo le estaba entre que le quitaba le quitaba le quitaba el plastiquito ya cuando se lo quita estaba tan pegado que ya no se le pudo quitar no manche ya estaba bien pegado el plastiquito ese que ve en la televisión y ya de la luz y de lo prendido se derritió el plastiquito y se quedó ya pegado eso le recomiendo a la gente que le deja los plastiquitos a las cosas que porque para que cubra lo peor que puedes hacer ¿por qué? por ejemplo el Tesla todas las manijas tienen como traen un plástico que hasta parece que es parte del carro lo cortan y lo ponen tan perfecto yo le decía a la güera quítalos porque el calor y eso va a llegar y al rato para quitarlos es una bronca pues igual nunca me hizo caso ahora para quitarlos me ha costado me falta todavía una puerta no lo peor que puedes hacer por ejemplo cuando compras un ejemplo IKEA hay muchas veces que los muebles de IKEA traen como un plástico enfrente como para que se cubra en lo que llegas a tu casa en lo que lo armas si no le quitas ese plástico lo peor que puedes hacer cuando se lo quieres quitar ya lo arruinas o que cositas tontas que no haces por huevo nada pero que son muy fáciles de hacer nomás es una huevona donna huella Ferrari te puedo interrumpir de estar en el TikTok para que participes o no te interesaría para mí ya tengo unas varias semanas que tengo una bolsa de ropa para donar y otra en mi cuarto y ahí las tengo una en mi carro y no me da tanta flojera Judith Gray dice lo mismo que tiene bolsas y bolsas y bolsas de donación y que dice ya voy a ir ya voy a ir y nunca va hace como mi suegro tenía bolsas de donación que porque ahora que arregle papeles va a ir a México y se las va a llevar en el garage tenía viejo pero bolsas pues ya arregló hace 5 años o 8 años y pregúntame dice Carlos ir a la lavandería tengo 2 semanas don Cheto sin ir a la lavandería me he puesto las garras mugrosas nomás por la huevonada ah señores así es que si Víctor yo recuerdo ese hijole vato y vieras que si que no como un día que es el segmento como Cos que te cambiaron que que buena decisión tuviste porque yo nomás puse lavadora y vieras que es que me di cuenta lo mucho que odiaba ir a la lavandería a la lavandería dice Isabel González dice a mi me da flojera bañarme vámonos con música no manches güey neta no tú Víctor M yo estaba allí cuando jalaba yo en la construcción llegaba tal madreado que me dejaba cae con tu y botas y todo no sé qué día el día siguiente no yo sé Víctor M perra huevonada me da señor se me acabó el agua de los grafones ir a llenarlos ok ahí te va este don Cheto el extractor de vapor del baño que cuando lo prendes hoy no me dura ni 10 minutos cambiarlo pero lo veo y digo luego limpiarlo con eso como limpiarlo dice Alberto José Alberto dice a mi me da una hueva lavar mi coche llevo más de un mes que no y ya digo mañana 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 y el perro carro ya está de ese que nomás le pones en el parabrisas lávame dice Ana don Cheto mi cuñado Daniel lava su ropa la pone en su cama y en vez de acomodarla se duerme encima de ella porque le da huevonada ahí se aferraró ese vato la verdad se rió como diciendo Vinder donde David mi esposa quiere que le cuelgue su espejo de Hello Kitty ya lleva como mes y medio el wey ahí pregúnteme si lo he colgado por perra huevones dice un espejo para su esposa ahí te va uno parecidón José Luis Don Cheto tenemos un cuadro ya puse el clavo y tiene dos semanas ahí en el piso todos los días mi esposa ya cuelga eso no me cuesta nada agarrarlo y colgarlo pero no lo hago pero hay otra que muchos muchos de aquí yo estoy seguro que han hecho dice Lisbeth se me acabó el rollo del papel de baño agarré otro rollo y lo puse encima del de donde se pone el rollito y digo ya lo voy a poner ya lo voy a poner ya se acabaron los dos pero ella sentada en el trono sentada en el trono le jala lo saca y mete el otro oye soy muy feliz soy un hombre muy feliz ¿por qué? siento que yo no soy el único huevonzazo del mundo me acaban de mandar fotos de su garaje de mi compa por flojera dice igual lo mismo nomás ya mero ya mero dice diario entro por mi garage y lo veo digo ay don Cheto limpiar el refrigerador ando tirando comida de hace un mes hasta que ya ya veo las aldeas de los pitufos allí le da hueva pues le da hueva limpiar el refri a nuestra querida rosa ok don Cheto las pilas de las alarmas del detector de humo hay otra cada rato están pip pip pero no me da huevonera cambiarla así yo no puedo soportar este sonido no 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 me da a mi también me da ansiedad me da tic eso dice don Cheto tengo una semana con la bolsa de ropa que necesito ir a lavar ahí la traigo en el carro una semana específicamente y acaba la olla hay muchísima gente que no le gusta lavar la ropa a nadie wey bueno acá no Raiders dice yo cambiar el foco fundido del portón salud desde Seattle dice Fernando Silva a mi me da una hueva no lavo los trastas hasta que ya no hay ni uno ay porque casi casi todo huevo en el plato pero así es el perro montaño no un wey de de trastas que ha de tener yo eso si no dejo ni un traste sucio no puedo a ver ahí te va este don Cheto a mi me gusta traer dinero cash pero me da una hueva ir al banco paso por donde yo vivo paso por cuatro bancos que nomás tengo que darle a la izquierda y meterme no me da hueva yo también eso me da flojera pero lo que hago es que busco los bancos que tienen drive through hay muchos que tienen drive through ajá entonces como me da no me gustan ¿por qué? es como estoy gordo como que nunca alcanzo los gordos no alcanzamos bien ahí le va a estar la vergüenza Miguel Zamudio don Cheto duré tres meses para cambiar el aro de cera del inodoro ve que cuando hay un aro de cera abajo y cuando ya se empieza a derretir o se acaba hay que cambiarlo porque si no sale agua ah si 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 duró tres meses para cambiarlo dice y otros tres meses se quedó mi herramienta en el baño para sacarla del perro baño esa es una huevona es un ídolo ese vato es que ahorita me siento muy bien yo conmigo mismo es un gran gran día le estás ganando viejo ahí te va el reloj el reloj que tenemos en la cocina del horno de microondas se atrasó con la cambio de hora y yo dije lo voy a cambiar pero ahora que volvió a cambiar la hora ya está otra vez a tiempo no nunca me daba una hueva no vas a apretarle y ponerle menos ahí erica y anet torres me da una flojera el pago de las tarjetas y solo le tengo que dar clic en el celular y no las pago y luego ya me cobran recargos por no pagar nomás por dar un clic yo también yo los tengo oro a mi me pasó algo vale con el dazón porque porque yo de wey se acuerdan cuando salió el dazón no es crítica para el dazón pero pues si es crítica el dazón nos lo vendieron como que todas las peleas del canelo iban a estar ahí estamos de acuerdo y te daban una oportunidad de comprar todo un año por 100 bolas ahí está mi hijo ahí está encarnación hay que comprarlo jefe que todas las del canelo que todas las del canelo que todas las del canelo ir y si pelea dos veces al año ya cuesta como 70 bolas la pelea ahí se pagan la vemos aquí en casa y luego todas las que van a pasar pues ahí me enjaretó con el dazón 100 bolas al año y luego salió el problema con de la olla y no pasaban las peleas del canelo gratis entonces yo dije no a mi no estoy diciendo que fue fraude pero pues a mi ya no me funciona el dazón porque yo cada que lo prendo está un wey con el pelo de color aventando dardos a la pader y yo no pagué 100 bolas al año para ver a un wey aventando dardos lo voy a cancelar lo voy a cancelar lo voy a cancelar ya me engancharon otra vez otra perra en realidad porque no la oh y 127 y me bloquearon y ahí estoy yo teniendo el perro dazón por huevón por huevón por huevón de no cancelar no viejo este tema hay para segunda y tercera me gusta este segmento porque yo me siento un vato muy huevón identificado y aquí me siento así como que hay peores que yo y huevónis unidos jamás serán vencidos don cheto para cualquier problema de tráfico del mal uso de alcohol o drogas o cualquier pleito o violencia doméstica el único que te puede sacar del apuro es nuestro apocánster Gonzalo Sanzores en Don Cheto al aire señores listo ya Gonzalo Sanzores de la liga defensora para sacarnos de dudas de dudas de dudas sobre casos casos de violencia doméstica de casos criminales casos de tráfico ya sea de drogas o de tráfico de DUI o de cositas sí pues de tránsito todos esos son problemas que podemos llegar a tener ¿verdad? entonces Gonzalo Sanzores es experto y trabaja en la liga defensora ¿cómo está muchalo? muy bien y muchas gracias por tenernos aquí otra vez y mira una cosa que les quiero decir a mucha gente porque este fin de semana de Cabe de Pasar fue un fin de semana donde personas celebraron tomaron las copas o los DUIs subieron bastante un 15% subió el arresto de DUIs o si alguien fue arrestado este fin de semana nada más le quiero dar el mensaje que ahora es el tiempo para empezar a arreglarlo y algo que pasa con la licencia cuando alguien se ha arrestado lo van a querer suspender so mira tienen 10 días del día de arresto para conservar su licencia de conducir so si fueron arrestados un familiar fue arrestado alguien fue arrestado este fin de semana vamos a actuar ahora ya lo peor ya pasó vamos a mejorar la situación y salir para adelante ok y salir para adelante bien dicho mi querido José Gonzalo Gonzalo Sanzores para casos criminales ahí está nuestro compa Chalo para que se jale con las preguntas querido Gonzalo Sanzores estamos en Instagram como Don Cheto Al aire Bravo Yicel César estamos también en los teléfonos aquí los teléfonos Belli con es 818-563-1055 viejón para que le haga sus preguntas a nuestro amigo Chalo Salo Sanzores ok para la raza que tenga alguna ok oye Chalo yo quisiera preguntarte de lo sucedido con Puff Daddy la verdad es que fue una situación de la que todo mundo comentó y hablaba de muchas cosas hablaban de fiestas donde los vecinos se daban cuenta de la música altas horas de la noche donde mujeres y hombres andaban por los jardines a poca ropa y se notaba desde que pasabas por afuera de la casa ese tipo de situaciones el tener una casa que parece con gal y que tiene desmadres todo el día puede hacernos que nos demanden que nos metan algún lío con los vecinos tú como ves la situación ok mira para contestar la pregunta si yo creo que pueden demandar por los por la música por lo que está pasando verdad y es todo civilmente pero más que nada ya no hay no hay nada ahorita diciendo que es lo que hizo en realidad todos lo están diciendo una pregunta para ti ok tú que crees que debe de pasar al Puff Daddy yo creo que lo tienen que investigar al bote pero si ya si ya le hicieron un rating un rating y todo eso es porque ya tienen un caso en contra de él no lo que pasa es que mira el caso fue que una persona que lo está acusando declaró que había fiestas en ese lugar con mujeres que se veían en contra de su voluntad en ese lugar y que había mujeres de diferentes nacionalidades que ni inglés hablaban evidentemente esas acusaciones hicieron que lo fueran a catear pero depende de lo que encontraron ahí no Chalo si no tienes toda la razón y la razón que te pregunté esa pregunta es que quería saber y la contestaste bien lo deben de investigar verdad porque ahorita todo las noticias toda persona ya lo van a mandar a la cárcel por esto esto es lo que pasó es lo que merece pero no han encontrado ninguna evidencia para nada solamente son acusaciones y acuérdense mira todo empezó eso con el pub daddy con su ex novia o ex esposa de 11 años creo que se llama Cassidy Cassidy disculpe y ella lo demandó civilmente porque dicen que ella tuvo sexo con personas que él pagaba y lo pusieron bajo video y ellos se arreglaron afuera de la corte pero nunca llegó un caso criminal y como dijo Giselle hay algo porque si se metieron a las casas dos casas de él uno en Miami uno en Los Ángeles para ver que evidencias podían sacar y todavía no han sacado nada la cosa más que nada y es por eso yo me dedico a esos tipos de casos porque hasta personas tan grandes como él lo están juzgando sin hacer arriesgado imagínate como debe de sentir su familia de él ¿me entiendes? sus hijos y sus hijos también cuando pasaron por las casas la policía no los arrestaron pero los depusieron las esposas y los detenieron yo quiero comparar esto a las personas que no están tan famosos que cuando alguien está arrestado los empiezan a ver de una manera diferente lo están juzgando entre los vecinos están hablando de oh mira qué es lo que está pasando las noticias dicen eso lo otro pero ahorita no hay nada hay cero de evidencias en cualquier acusación que están diciendo y todos ahorita tienen algo que decir todos están diciendo cosas ahora pero mira cuando alguien está arrestado o alguien está detenido ahora sí pueden empezar a decir ciertas cosas pero este hombre todavía lo están investigando y qué ya ha hecho él lo que yo siempre digo a toda mi comunidad que hagan tener un abogado para que hable con ustedes para con la policía independientemente aquí lo que está creo que estoy entendiendo yo a Charlo es ok ahorita todos traemos como un puerco de chundia a este como se llama a podari y nada yo creo que personalmente digo que nadie de aquí bueno aquí nadie metemos la mano por él pero una cosa es que se le esté acusando acusando y otra cosa que sea culpable en eso tiene que haber un proceso allí verdad no sé y en eso están pero mira usualmente cuando encuentran evidencias rápidamente ya están en las cortes criminales ya lo acusaron ya lo arrestaron ya pasó una semana todavía falta porque mira casos sexuales son como casos de matar una persona no hay una expiración en las fechas vamos a decir que si es cierto abusó de un menor de edad o de una o una una mujer o un hombre ok sexualmente eso nunca se expira si pueden encontrar las evidencias pueden traer un caso 20 años después miren lo que le pasó a ese actor famoso el Bill Cosby algo que pasó en los 80s ok lo juzgaron lo juzgaron y hizo tiempo en la cárcel eso no se va a escapar si es cierto pero lo que a mí lo que a mí me molesta más que nada es toda noticia toda persona toda todo podcast ahorita es todo en la contra de oh si lo merece pero no hay nada todavía todos piensan que saben algo ok pero no hay nada y mira aquí es lo que tenemos de hacer primero ir por el proceso judicial ok y como dicen eres inocente hasta que te encuentren culpable ok no a la vez aquí en este caso es culpable hasta que ese señor muestre que es inocente y no la ley no es así es es que no somos inocentes hasta que tengan las suficientes pruebas en nuestra contra así está la cosa vale alguna pregunta para Charlo estamos en las redes sociales para que le haga su pregunta Gonzalo Sanzores de la Liga Defensora Rosalba Salazar te quiere preguntar Chalo dice mi esposo le dieron un ticket porque según se pasó la luz roja resulta que él se paró mientras estaba la luz roja él vio que atrás estaba la policía pero en cuanto cayó el verde luego luego arrancó unos segundos después la policía lo paró y le preguntó que si tanta prisa tenía que para qué entonces mi esposo se sorprendió tanto que no quiso alegar con la policía le dieron un ticket de 153 puntos menos en la licencia él ya apeló y le dieron cita hasta dentro de un año ¿qué le recomiendas hacer Charlo? pues si ya lo apeló eso es bueno porque ahora lo va a pelear y si está tardando su tiempo y mira tickets de tránsito son importantes pelear y lo debe de pelear es más debe de ganar abogado porque aquí es donde se pone un poco más difícil porque va a llegar los oficiales vas a ir en frente de un juez y hay muchas cosas que tal vez no sabías que podías negociar ¿me entiendes? y qué pasa como en ciertos casos que no llega el oficial ¿qué hacemos a ese punto? y eso es algo que se tiene que pelear y ahora si él se siente tan seguro lo debe de apelar pero ahorita lo que está pasando es esto cuando tú tienes un ticket de tránsito y tú pides pelearlo está tardando ese tipo de tiempo ¿ok? ahora ¿qué pasa? tal vez ese oficial tal vez ya no va a estar con la compañía tal vez ese oficial esas fechas donde quiere tener su juicio son vacaciones hay muchas cosas que puede pasar y el oficial tal vez no llegue tal vez no se acuerde estás jugando por tu beneficio aquí estás peleándolo y si llega el oficial ahora podemos decir mira el ticket que le dices no está bien vamos a darle algo donde no le vaya a afectar la licencia porque dos puntos un punto a tu licencia olvídese que tienes los puntos tu aseguranza va a subir bastante si tienes un trabajo con Amazon o con un lugar donde puedes usar tu licencia te lo van a quitar porque hay miles de personas que están aplicando para trabajos con licencia que se los van a dar porque no tienen ningún punto ahora imagínate tú tienes un punto te van a quitar el trabajo solo hay mucho que se puede perder y en el estado de California todos los asegurantes y siempre lo hablamos están yendo imagínate que tienes un record malo no te van a querer asegurar y si sigues manejando te vas a meter en un problema grande porque una persona que no tiene licencia especialmente en el estado de aseguranza en el estado de California y lo ganan manejando le pueden quitar el carro le pueden dar una multa de 1500 dólares ok y también suspensión de la licencia también ya no van a poder manejar oye Chalo gracias por estar con nosotros esta mañana te agradecemos mucho este cuáles son los números de la liga defensora y ya saben mira si fueron arrestados este fin de semana lo han acusado de un crimen la liga defensora no está aquí para juzgar solamente para ayudar y es con cualquier caso criminal DUI manejando sin licencia casos de droga casos violentos casos sexuales orden de arrestos cualquier caso criminal cuenta con la liga defensora llámenos inmediatamente al 888-848-1414 888-848-1414 y acuérdense mi gente que no están solos la liga defensora para casos criminales 888-848-1414 888-848-1414 para que les llamen para casos criminales 888-848-1414 y recuerde que no está solos Don Cheto me podrán robar el señores aquí en cabina clasificados señores el grupo clasificado bien desvelados pero eso sí bien bañados bien perfumados los chavalones ¿verdad que sí? ya vio ya vio es que no estamos acostumbrados no la mañana la mañana no se hizo palmósico no la verdad por eso de pero es que la promoción es en la mañana y luego más usted Don Cheto se duerme como a la una de la tarde imagínense bueno a las siete y de la noche a las siete se duerme ellos también se han dormido a las siete pero porque ya no durmieron todo un día ah bueno se puede ser ya clasificado platicamos con usted por ahí del mes de agosto más o menos más o menos del año pasado septiembre agosto agosto es cierto agosto es cierto agosto porque aquí la que tiene buena menti otras cosas también pero buena menti ella fue la que me recordó porque le dije hace cuantos vinieron los de clasificado no pues que en agosto más o menos vinieron y han pasado muchas cosas hay canciones no hay temas nuevos hicieron muchas colaboraciones la de cariñito con firme esta con Larry y con Edgardo que estamos escuchando ahorita a ver cosillas allí de clasificado si hemos hecho mucha música como usted lo menciona de agosto para acá como lo comenta sacamos un dato con grupo firme que es cariñito y dicen y dicen que vienen con Larry y Edgardo Núñez que esa canción está grabando muy bien está en los primeros lugares aquí en Estados Unidos y en México ahí va va pintando bien ahí es por el mismo morbo siento yo pues que lo que dice como que en su caso como han llegado las colaboraciones quien las pide pues nosotros o sea ustedes llegan con alguien que les cae bien y dicen queremos hacer algo y que sé que por ejemplo en caso de dicen y dicen conocimos a Larry aquí en el malecón ahí estábamos como pisteando con él y ahí nos pusimos de acuerdo y Edgardo me escribió por Instagram a mí hay que hacer algo compa acá porque les gusta el malecón que traemos pues tardamos como 6 meses en conjugarlo pero se hizo y valió la pena la espera que chido quedó muy buena ustedes son de donde Juliacán 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 ustedes estaban del mar ahí en Mazatlán que la música y que las bandas así si Jálida sí ahí ahí madre del chilo pobrecito sí pues es que es parte de la de la indosincrasia sinaloense mire qué bonito indosincrasia indiosincrasia o sea como que ya viene uno ahí ya viene en los genes de sinaloense pues que ni modo ir a Mazatlán y venir a escuchar la banda pues sí en Culiacán qué es de cincho o sea qué es de cincho en Culiacán aparte de balazos en Culiacán los mariscos los mariscos las muchachas a ver Peti pero por qué los mariscos en Culiacán pues porque es la capital de turo tan mejor que los de los de Mazatlán claro que sí pero no hay un pique ahí de que Mazatlán lo que pasa es que mire yo que soy turista yo lo que veo es que quizá el marisco se lo traen de Mazatlán pero en Culiacán lo hacen más bueno perdón no te ubico cuál es tu nombre soy su productor qué buen tema qué buen punto sí, sí, sí me gusta mucho tu punto gracias Bendicho no sé quién de clasificados dio un beso no sé pero bueno no sé por qué muchachos pero como quiera que sea por qué no se presentan ante la sociedad empezamos aquí con este chavalón claro que sí Jorge Medina acordeón y segunda voz acordeón y se están muy chavalillos tú sí puedes con ese aparato no te duele la espalda con tanto cargamento güey sí, duele como no oye don Ramón Ayala ya trae su y un atril para el acordeón ya va para allá a mí me tocó presentar una vez a don Ramón Ayala y le atrinchan el acordeón y ahorita ya trae el atril o sea él lo agarra toca y lo vuelve a dejar ahí descansado pero yo me tocó cuando antes del atril no me lo atrinchilaban lo machinaban le ponían como si fuera un corsé para que no hubiera movimiento y así como broche atrás ¿a qué edad agarraste tú el acordeón? yo a los 13 años ¿y cuál sacaste primero? la chona ti 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 no fue una canción que se llama sigo de pie ¿sí? en eso entonces grupo cártel de cártel ¿siguen tocando los muchachos de cártel? pues siguen sacando música ¿sí? ok ¿te hemos visto ahí? a lo mejor privaditas o sea que ya te gustaba ahí el rollo de corridero y todo sí, sí mucho mi compadre era vago pues era vago y no tiene cara de vago es que se cortó el pelo ayer sí tienes cara como de de niño bien de niño bien es que me veo joven pero no, ya estoy viejo está correteadón vale, tú tú si te ves este tú no eres niño bien tú desde chiquillo eras bravo ¿por qué? preséntate a la sociedad Gilberto Camacho primera voz grupo clasificado ¿compones también en ágil? y ahí le escribimos le descomponemos sí, ya me había dicho otra vez pues que componía así ahí le dejemos al loco y tú este yo qué también ¿cuándo empezaste la cantada? yo tengo vos te tengo tengo 21 años ¿tienes 21? sí no manches no viviendo en Culiacán te corretearon por terracería viejo no, no la neta estás joven y guapo ¿me veo mayor o qué? no, es que es la barba ya si te ves si te quites la barba atrás le voy a dejar un mensaje de Zaid que dice guay, está re guapo gira dile ¿a mí qué güey es díle tú? señor ya alcanza el timbre ya soy mayor va aquí le mando un mensaje al chino que dice ay, ay, ay chiquitito ya es legal díle tú ¿a mí qué güey es? ¿qué güey es? va el presente el más serio de todos yo soy Zenén Beltrán y tocó el bajo la grama ¿cómo te llamas? Zenén Zenén ¿y qué estaban viendo la tele tus jefes y le pusieron en las noticias del CNN y Zenén ¿de dónde viene tu nombre Zenén? es griego ¿es con Z? oh, Zenén como Zenón de citos ¿de dónde viene tu nombre? va a chihuadar griego Zenén ¿es griego filósofo? ¿qué ejecutas en clasificado? el bajo eléctrico el bajo eléctrico es un instrumento siempre me gusta a mí ¿a él le gusta que le toquen el bajo ¿no, don Chito? sí ¿a qué edad te lo terciate, Zenén? a los 12 años ¿sí? a los 12 años y nomás a hacer nomás me aprendí la canción y me la aprendí mal ¿sí? pero el bajo es fácil o sea el bajo siento que ya la que el bajista le va poniendo la dificultad porque en cuanto a exigencia pues es nomás llevar un, dos, tres una, 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 dos, tres la base todos los instrumentos tienen su su grado de dificultad cada quien como lo vaya ya te quiera un poco ya de cada quien es verdad David Güero adelante presenta ante los cuatro radioescuchas vale aquí Román Quintero toco el bajo quinto ¿cuántos años tienes? tengo 25 me olvide a veces el güerito de ahí ¿qué es la diferencia entre el bajo quinto y el bajo sexto a ver Román son dos cuerdas cuenta que el bajo quinto tiene diez cuerdas y el bajo sexto tiene doce no sé la neta no se no se alcanza a distinguir mucho el sonido porque las dos cuerdas que tiene de más están hasta arriba es que el bajo es la base pues es obvio lo que estás diciendo es obvio y aquel escondido ahí ¿a qué? sí los bateristas siempre ahí atrás ¿cómo te llamas hijo? Alexis Martínez ¿cuántos años tienes Alexis? 25 también aquí aquí clasificar algo pasa el más viejo se ve más joven el más joven se ve más viejo ¿qué está pasando? es que le echó mentira también estoy más joven ¿sí? no porque ya no me dejó decir la verdad 25 tienes hijo ¿y tú a qué edad empezaste con las casuelas de tu jefa? a los 13 años no voy a empezar con sus chistes ahorita de regreso un chiste de músicos el señor ya a regresar el clasificado va a estar en Los Ángeles el 19 de julio es viernes en el pico tierra en los boletos ya están a la venta en axs.com axs.com ahorita vamos a hablar con ellos y hay un gran chiste que nunca he contado que lo voy a contar al regresar señores no lo hagas regresamos con clasificado sí pues señores aquí están los amigos del grupo clasificado aviso parroquial en Don Cheto al aire el viernes 19 de julio que usted puede decir uy aquí a julio no aquí está la vuelta de la esquina julio viernes 19 de julio en el famoso Picatiere que es el este el ¿cómo se llamaba antes? el Microsoft el Microsoft el Microsoft la llama Picatiere sí es señor ahí van a estar ellos con sorpresas y todas las vamos a ver sorpresas sí es que en realidad es el primer teatro que vamos a hacer grupo clasificado ya nueve años de trayectoria es el primer teatro entonces es un show totalmente diferente de lo que hemos hecho pues y aparte es el primer show en Estados Unidos que es para todas las edades qué perro sí qué padre y además casi le caben 8 mil personas es un lugar grande y muy bonito emblemático nosotros hicimos muchos premios en la radio en el pico antes Microsoft y antes Nokia donde también se presentaron un montón de artistas con nosotros Jenny Rivera Don Cheto un montón o sea que seguramente les va a ir increíble sí primero Dios bien perrón hay tarea pero no va a ir bien no va a estar bien perrón carnal van a estar bien perrón ahí clasificado porque les ando yendo muy bien con la MM con la LLA con la Pela Pela y así seguirán no se debo cansar esa canción no señor no te gusta no si me gusta pero este ahora sí señores el chiste que todo el mundo esperaba no lo hagan no lo se lo pidan porque este es un chiste solo para mí para ti Alexis no se vale si no lo entienden no se vale explicarlo pero es solo entre músicos usted es músico usted no toca nada señor ni el cuerpo de la Giselle no cuando bueno ahí te va chiste entre músicos ok Alexis a qué edad tocaste la batería tú dices a los 13 a los 13 años ahí te va chiste de músicos suena el teléfono y contesta bueno bueno este ahí en la casa del baterista sí aquí en la casa del baterista hey está tu papá no le entendió señor no le entendió no le entendió ahora vamos vamos a empezar ahí está tu papá ¿quién le entendió? ah está tu papá está tu papá está tu papá no le entendió más que el del acordeón le entendió no no solo el del acordeón le entendió está tu papá está tu papá a mí me dio risa la cara con la que todos se quedaron así de ahí ¿dónde es el chiste? se voltearon a ver mi compa se rió corto más él pero todos los demás fue así está el baterista está tu papá está tu papá es como atrapa tu pez un remate ahí está tu papá este más chiste no se van a contar este 4 de abril en el morongo casino porque no vamos a dejar hablar a don Cheto ahí nos vemos con Teo González en una noche de comedia me lo sé con el tartamudo no más que no quiero contar si ya es otro nivelote ahí como quiera este ya quieres escuchar las reacciones del baterista por favor ¿cuál es? Alexis ¿cuál fue? ¿qué tal? ¿qué tal chiste? ¿lo vas a contar en reuniones? ve 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 hasta que alguien se lo dijo hasta que alguien se lo dijo no lo bueno es que es sincero este porque en Sinaloa Salao está feo ¿verdad? sí pero que no sé si zarra sabes zarra esa Marta hay muchas formas a ver ¿cómo se dice feo gacho en Sinaloa? zarra eh eh damón de la B no de la B no 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 o Salao como sus chistes es más que está perro no señor no reivindiquese con el enmascarador lo voy a inventar uno con un acordeón porque es el único que se rió por eso porque el único del acordeón creo que los acordeones son los que lo agarran nueve años ya de clasificado lo que empezó como unas muchachillas ahí tocando por juego ya se convirtió en una realidad ya vamos por nueve años en septiembre ya vamos por nueve años bendito dios los mismos los mismos cinco que estamos aquí sentados somos los que empezamos el proyecto porque si estaban bien morros cuando empezaron a jalarle si pues yo tenía quince quince no manches le teníamos que pedir permiso al papá para dejarlo ir a tocar que perro yo soy mayor es mentira yo tenía 18 cuando empezamos el proyecto yo tengo 27 27 venga así ajá ajá no cual si estás en la pura no mi compa 27 ya los 27 tú estás en la pura mera edad perrona a los 27 cállate me diera por tener 27 viejo andaba yo de gira yo andaba yo conociendo el mundo yo yo tocaba en Guns N' Roses ay no sea mentiroso cuando tocó en Guns N' Roses tocaba el trombón en Guns N' Roses el trombón nunca se ha tocado el trombón en Guns N' Roses porque me salí por eso ya no se toca yo tocaba el trombón en Guns N' Roses claro no pero luego dije mejor lo mío lo mío la radio como quiera que sea lo mío clasificado ¿va a haber sorpresa el día 19 de julio? claro que sí claro que sí no podemos decir porque luego se ha sorpresa entre ellas invitados invitados especiales que vamos a ir anunciando ya cuando se vaya acercando la fecha pero sí es un evento muy importante para nosotros como lo comentamos es el primer teatro en nuestra carrera es el primer evento para todas las sedes en Estados Unidos y pues estamos emocionados estamos emocionados yo estoy emocionado y ya quiero estar arriba y ya quiero estar sí se disfruta machino sí les gusta Estados Unidos como para vivir o tienen sus cositas chidas y sus no tan chidas no estoy diciendo que lo cambien por Culiacán ok no más bueno en lo personal para vivir mucho tiempo a lo mejor no va porque nos gusta como comer el de mar de México está aburridón o qué no 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 pero por ejemplo aquí en la casa no puedes dejar la lavanda afuera te cae la poli en caliente allá no puedes tomar allá afuera de tu casa a gusto es la diferencia uno que es vago pero en cuestión de tranquilidad aquí aquí hay seguridad aquí hay otro rollo pero sí quiero entender que vienes de por allá yo platico esto mucho pero obviamente a usted no se ha platicado pero aquí en Estados Unidos no es de que la raza caiga a tu casa así sin invitación qué onda qué estás haciendo pásale aquí tienes que pedir tres meses oye puedo ir a tu casa tal día tal hora deja ver yo te digo tienes que planear que vaya un familiar tuyo además aquí y tú te conviertes en eso como que el mismo país te hace o sea ya te enojas y cuidadito que a mí me caiga un familiar sin avisar soy capaz de dejarlo afuera y hacer mi güey yo para no abrirle porque es como y yo creo que el país te va convirtiendo así pero sí tiene sus cosas chidas sus cosas pero sus cosas no están chidas pero Culiacán debe estar a toda madre no conoce Culiacán no si me han invitado pero no sé por qué es que hay mucho ruido a veces es en Mazatlán bueno en Culiacán también hay ruido pero de otras bandas no está chido pero yo puedo andar con ustedes si me pueden pasear no si como no qué actividades le pondrían a Don Cheto en Culiacán vamos a suponer que usted llega a las 11 de la mañana aeropuerto lo recogemos un surito en un suro está bien no que el suburban porque está muy placoso no en un surito ya fue a la suburbana blindada y luego con esta cara yo tengo cara de capo de qué capo cuál capo yo tengo cara de capo no tiene cara de capo no se preocupe la raza la raza va a ver en la suburbana la raza va a ver en la suburbana yo tengo cara de capo y ya levantaron el de los camotes así en vez de decir y ya levantaron el de los camotes no pero si acepto la invitación a Culiacán y también la invitación el viernes 19 de julio que quiero pensar que van a invitar claro que es todos aquí ya saben que mi nieto es muy fan muy fan clasificado viernes 19 de julio pico tiered axs axs.com ya los dos están a la venta no le hagan engabanado chavalada cómprelos en corto porque luego dicen luego 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 y al rato se va a quedar chiflando en la loma aquí están los muchachos cumpliendo su sueño y también cumpliendo nueve años ya como agrupación el grupo clasificado todos sus éxitos y más corridos canciones y toda la cosa viernes 19 de julio pico tiered para que vayan a ver a estos muchachos guapos dice la giselle cara y ahí dice que espera que me mandó ay el cantante gil y tú a mi no me estén mandando whatsapp señor donde quemando aquí raza por eso no me gusta bañarme luego 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 genera deseo y también la chino me dice don cheto que se va a favor dígale a gil que de su instagram pregúntale cual es instagram de clasificado es en instagram está grupo clasificado guión bajo oficial guión bajo oficial grupo clasificado guión bajo oficial le ponen grupo clasificado y aparecen calientes ya los personales pues ahí los pueden seguir yo en este momento dejé de seguir a lexis el baterista porque no se rió del chiste no vato me dijo que mi chiste estaba bien salado eso gente y de mi de mi corre para que el día viernes 19 de julio no seas tú el baterista voy a hacer lo posible porque no seas tú alexis no eres el primero que se lo dice y se lo hemos dicho todos y ninguno se ríe solo los acordeonistas seguimos aquí o sea que no te apures ya lo había contado ya lo había contado a todos los bateristas se lo cuento vale y si se han ruido no nadie si si el acordeonista desclasificado gracias muchachos bienvenido chavalada muchas gracias muchas gracias don cheto armada con la información más impactante y una belleza descomunal ella se la sabe de todas todas de nuestro país ella es Ingrid Lásper con las noticias desde el Terry en Don Cheto al Aire continuamos en Don Cheto al Aire y bueno pues el día de ayer fue el día de la visibilidad trans y al parecer en la marcha hubo agresiones y ocho ciudadanos chinos murieron en un naufragio en Chiapas Ingrid Lásper nos tiene todos los detalles en vivo desde el Terry güera preciosa ¿cómo estás? buenos días hola mi amor ¿cómo estás? muy buenos días qué gusto saludarte efectivamente pues bueno como lo decías el día de ayer se llevó a cabo esta pues este recuerdo este recordatorio a la gente acerca de la importancia del respeto a los derechos de todas las personas en específico las personas trans pues son las más violentadas dentro de la población de diversidad sexual en México hay una serie de asesinatos diversos que se han dado entre las personas no binarias que son una muestra obviamente de esta violencia se hablaba de cifras del colectivo trans congénita denunció que tan solo tres meses de lo que ha pasado en los últimos tres meses se han registrado oficialmente 21 transfeminicidios y bueno se hizo una protesta donde los colectivos colocaron banderas de identidad transgénero vestidos de color negro obviamente que simbolizan a las personas asesinadas y algunas leyendas como la transfobia mata este día internacional de la visibilidad de transgénero también se realizaron algunas marchas y acciones de resistencia les decía yo por los transfeminicidios entre otras cosas cuando llegaron al Zócalo de la Ciudad de México reportan que fueron agredidos por elementos de la policía de la Ciudad de México en algunos de estos mensajes vemos que hay contingentes que se alejan mientras gritan consignas de que la policía no los está cuidando dice la policía no me cuida me cuidan mis amigues no es ilegal para las personas no es ilegal perdón ser persona trans y bueno pues obviamente vemos las nubes de gas de los gases lacrimógenos que echaron y de hecho a través de la cuenta de ExoX una de las diputadas de Morena que pertenece justamente a la comunidad trans dijo que había acompañado a los compañeros y compañeras a la marcha que se había encontrado con golpes con gas y que estaba triste porque a pesar de que ella es de Morena considera que a la 4T se le está olvidando pues la máxima que era defender el derecho de las personas pues más vulnerables esta persona se llama María Clemente García y bueno pues les decía yo que alzó la voz en contra de las autoridades por esto la autoridad por su parte dijeron no lo que pasa es que ellos traían gasolina traían un bidón de gasolina y a uno de nuestros compañeros pues lo hirieron entonces por eso para dispersar las cosas y evitar que se prendiera fuego pues se desplegó esta línea de contención de la policía sin embargo bueno pues ya sabemos que cuando pasan estas cosas pues hay dos versiones pero bueno esto estuvo documentado por varias de las personas que estaban en la marcha y si obviamente pues les causó molestia mi querido Zahid híjole que fuerte y que triste la verdad oye que pasó en Chiapas ciudadanos chinos ahogados es correcto fíjate que hubo un naufragio mi querido Zahid venían ocho ciudadanos chinos que son personas que estaban al parecer en la frontera en Guatemala y justamente abordaron esta embarcación este barquito improvisado donde venían asignados era una mayor cantidad de personas de las que podía obviamente tolerar el peso una de las personas se salva entonces gracias al testimonio de esta persona de origen chino se logra conocer un poco que fue lo que pasó lo que él dice es que venían dentro de esta balsa o de esta embarcación y de pronto se volteó y obviamente pues los tribulantes quedaron a la deriva en el mar ahí sí fue cuando fallecieron estas ocho estas ocho personas y solamente uno de los migrantes que pudo sobrevivir y después lo más triste lo más fuerte es que los cuerpos sin vida pues llegaron a un paraje en la playa de Vicente en donde bueno ya los descubrieron dentro del Istmo de Tehuantepec ya descubrieron a estas personas y obviamente pues las autoridades chinas ahí se han puesto pues este las pilas para pedir oigan necesitamos que nos den claridad de lo que sucedió a través de la embajada pues el gobierno chino ha pedido que se acelere la investigación para identificar qué fue lo que sucedió y quiénes eran estos polleros ¿no? en esta ocasión marítimos que pues cometieron esta imprudencia y que terminó pues con la vida de estas personas y es que mucha gente creemos generalmente que la frontera del sur pues solamente hay personas de Centroamérica la realidad es que también hay africanos también hay chinos ¿no? que desean pues cruzar para México y después llegar a Estados Unidos y bueno pues en este caso se verificará la información sobre las víctimas porque todavía no se ha podido identificar a las víctimas y bueno pues ojalá y esto pues no vuelva a ocurrir pero seguramente tristemente ¿verdad? volverá a pasar alguna de estas tragedias hasta aquí la información el día de hoy amor gracias güera te mando un abrazo Don Cheto te ama y yo bueno más bien Don Cheto yo te amo y Don Cheto te desea un abrazo Ingrid Lásper Ingrid con Bajo Lásper Ingrid con Bajo Lásper todos los días desde el Terry gracias Ingrid gracias los amo a los dos ay tan chula estamos al aire con Don Cheto Don Cheto Don Cheto esta gorrita perrona ¿dónde se la compró? en Swan Me se ve ahora fíjate que me veo muy guapo yo de gorras a ver bueno no me ha dicho nadie pero según yo ¿verdad? según yo pues no no se ve tanto así que diga se ve medio chaborruco con sus gorritas una gorra así de un gallo de un gallo ¿el jueves cómo va a ir en gorrao o en sombrerao? en sombrerao ahí los espero a toda la gente en verdad ya quedan los últimos boletos para Morongo Casino Resort en Spa este jueves 4 de abril ahí va a estar Teo González presentando una noche de comedia vamos a festejar a Don Cheto en su cumpleaños obviamente Giselle estrenando cuerpo chino echándolo a perder y un servidor ahí vamos a estar el jueves 4 de abril a partir de las 7 de la noche en Morongo Casino Resort en Spa nos la vamos a pasar super bien los últimos boletos en Ticketmaster punto com ¿me puede prometer algo viejo? de tomar una foto ¿qué? bueno después de que termine de tomarse su foto no cuente chistes please o si va a contar chistes que le no sé unos que tengan más producción no ya le dije que llega parte el pastel y se va oye ¿qué me van a festejar mi cumpleaños o qué? sí señor claro yo le voy a llevar todo esto con un moño para que vaya a ser su regalo ¿va a queretaro? no gracias I'm gonna take some kicks wink wink ok no entendí tampoco ay pobrecito nada nada quiero mandar un saludo porque hay un compa que siempre me manda saludo saludo le digo ah sí te lo voy a mandar pero y lo va a leer como querido chinito diario no lo dijimos no lo dijimos al aire pero estuvimos en el concierto de los aguilar el fin de semana el sábado no sabe qué bonito está el jaripeo hasta los huesos de pepe aguilar y de sus hijos la pasamos impresionante qué buen show traen hay un montón de gente me saludó hubo unas hermanas que ya se andaban cayendo de borrascas pero me estuvieron abrazando la verdad es que gracias a toda la gente que ahí me reconoció y me estuvieron mandando saludos que lo quieren mucho señor corten sin bien con la gente y que les hace el favor la verdad sí la verdad sí sí nos portamos bien te lo prometo porque tú tú ya me han llegado que tú y el chino tienen ínfulas de grandeza ay claro que no señor cuáles ínfulas de grandeza yo toda la vida me porto súper bien con la gente y ahí me les doy agarrón de aguayón beso a bacho a papacho y lo que me deje la pirañita lo que se me permita que no es mucho pero por lo que nomás agarrada de mano adiós tú no fuisteis ahí hasta el jaripeo hasta los huesos no señor era así dual cómo dejas abajo a tus zacatecanos oiga hace dos años o un año eso sí güey la neta yo pienso que el 70% eran de zacatecas y el 30% de guanajuato y los demás others la neta pero está muy perro sí la verdad y llenísimo recomend sí pues pero no te quiero regañar ¿a mí? pero no puede ser 70% zacatecas 30% de guanajuato y el resto other pues ya se cabalaron los 100% allí sí es cierto ay 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 esta es como ay bueno ahí está ya encontré el saludo hola Ticino dice compa por favor le puedes mandar un saludo de cumpleaños a mi novia Karina que es su cumpleaños me lo mandó desde la semana pasada que en el este de los ángeles california mariscos cuatro vientos de parte del circo que así me dicen hay tal saludo que favor te hizo que te pagó escucha pero mire me manda te mandó Starbucks para todos y te las robaste como siempre no me han mandado nada de Starbucks pero si me quieren mandar bienvenido ahí está era el mensaje ahora sí señor vámonos a gusto quería acercarnos dice cada que Donchito cuente un chiste la gente pide reembolso para lo de Teo González no pero yo no voy a contar chistines tampoco pues nos remanches bueno ya nos vamos familia gracias Ferrari adiós los quiero mucho nos vemos muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos y al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo hasta mañana esto fue Donchito al aire